Spoiler Alert, el espacio donde los Bully Magnets hablan de cine, televisión, internet y lo mejor de la cultura pop con la que nos divertimos todos los días. Pasen con nosotros que en esta charla nos vamos a divertir. Hoy no vamos a hablar de lo horrible que es el mundo, aunque motivos hay pero no, esta vez no, esta vez vamos a hablar de Pixar y de Coco y del fenómeno que está haciendo esto, así que los saludamos, yo soy Rui Hart, me presento, pasenla bien, que se escuchen este podcast, nos vamos a divertir. Hola, yo soy Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el CocoCast que nos habían estado pidiendo mucho. Hola, yo soy Luis y va a ser chido, a la gente de Colombia no es cierto, no se vayan, a menos que no hayan visto la película, entonces sí vayan. Sí, va en eso, es que pues vamos a spoilerar toda la película y si no han visto en general la película no escuchen el podcast. Ahora que si son colombianos y les vale madre los spoilers, porque también hay gente que les vale madre los spoilers, está bien, síganme. Si ya la vieron de forma bucanera en internet, pues también no, ya. Yo estoy aprendiendo ese, como paréntesis, estoy aprendiendo a irme por ese camino. ¿Cuál? Antes me importaban mucho los spoilers y me amargaba que alguien me contara y ahora como que estoy tratando de que no me importa. A mí por ejemplo con Game of Thrones, yo me los spoileraba, yo era así como, ¡ah, ya! El camino se entiende. La vida es muy corta para dar bien a un mejor libro, ¡bebe! Para estarse por estas cosas. Así es. Para estarse por estas cosas. Sí, la vida es muy corta para amargarte por spoilers. Pero pues queríamos hablar de Coco, que precisamente ha sido todo un fenómeno aquí en México. Sí, 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 pero solo un paréntesis antes de comentar, recordamos que este día viernes será la firma de autógrafos y venta de libros en la editorial El Arca. Nos vemos este viernes a las 4 de la tarde, los esperamos ahí. Va a estar padre. Va a estar padre, nos vamos a divertir. Recuerden, tenemos ahí un evento en nuestra página de Facebook donde pueden ver la dirección y todo. Sí. Así que recordatorio. Y ahora sí, comenzamos. Está en nuestra página, sí, hasta la parte de arriba, entonces ven ahí todos los datos, acompáñenos, ahí vamos a estar, de verdad. Yo siempre compro un café para el podcast y entre todos los problemas técnicos y todo. Nunca llega. Nunca llega. Eso es muy lo que me emprenderé. Es lo contrario, el mío se enfría. Nunca he tomado café. Yo no fui hoy por café, yo estoy tomando agua, pero ya casi me acabo también. Ya se estancó. No, va a ser agua así para la conversación y para que fluyera acá y todo, y ya me lo voy a quedar. Ok. Pues, bueno, pero aunque nada, pues como todo el mundo sabe, Pixar estrena nueva película de este año, lo cual siempre, Pixar siempre es como, uh, película nueva, pero esta vez para esta latitud, pues es como bien importante. Además porque no había estrenado una película original, ¿no? Recientemente. ¿Cómo fue una película original? O sea, o sea, refiriendo a que habían sido secuelas. Ah, o sea, como secuelas. La última fue Intensamente, no, sí, ¿no? Más bien una buena, porque habían hecho Intensamente, la del Dinosaurio. Ah, la del Dinosaurio. Luego fue Cars 3. Bueno, luego fue Cars 3, que sí, no mames. Y ahorita de hecho dicen que va a ser esta y luego hasta el 2020 la próxima, ¿no? ¿Cuál es la próxima? No sé cuál va a ser. Lo mismo pero en la India. ¿Cuál es la fiesta de la India? No sé, algo en el Tefmaján. Algo ahí, sí. Súper cliché, pero tipo así. ¡Y una serpiente! ¡Y una citarra! ¡Y una citarra! Y alguien súper tecnológico. ¡Ishnu, asen! No lo hablan inglés. ¡Hollywood! ¡Dashima ahí de un tren! Ajá. Que es un poco como que, bueno, ya... Y un tren con un montón de gente colgada. O sea, pero... Pero sin llegar al cliché de... Alfombras, un chingo de alfombras. Ajá. O sea, estaría padre como discutir... O sea, con esto de cómo vemos nosotros a la India y cómo... Ven a México a través de Coco. Sí. O sea, ya hablaremos de esto más adelante. Pero como... ¿Cuándo es cliché? ¿Y cuándo es como la identidad visual de un país? Ajá. ¿No? Es como diferente, según yo. Sí. Porque mucha gente ha ido en torno a esta película como... ¡Ay, es que es el cliché! Y es Spide González. Y entonces... Y como lo que dices de la India, ¿no? También es así como... Estamos diciendo puros estereotipos. Sí, sí, sí. Pero ¿hasta qué punto deja de ser un cliché y estereotipo? Y empieza a ser como la identidad visual. Porque cada país se ve de una cierta manera. De una cierta manera. Sí, sí. Y se entiende y se escucha de una manera. Y bueno, que aquí lo que se le ha dicho mucho a la película es que sí hay como una investigación profunda y se fueron a dar todo un tour por varios lugares de la República y fueron a Guanajuato y fueron a Chacán y etcétera. Y sí se nota como un tratamiento como de, bueno, nos preocupamos por ver cómo se nota y cómo se siente y parte de lo cultural ahí, ¿no? Sí se ve como un tratamiento como que es más allá del cliché, ¿no? Pero a veces como que, a lo que voy a ver es que a veces el cliché, o sea, no está, o sea, es como acertado, pues, ¿no? Sí, bueno, claro. O sea, tiene algo de verdad. Pero también como el cliché entra cuando lo sacas de su contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un equipo de superhéroes de naciones. Y entonces ya sabes, ¿no? Está el ruso y peleando con un oso, ¿no? Y está el indio con unas... ¡Ajá! Y volviendo a una serpiente y así. Sí. Ahí es como de, ah, güey, esto es un cliché. Pero cuando vas a hacer una película sobre un contexto en general, pues creo que ahí se... Sí, es todo eso, ¿no? Ajá, porque aquí es como un pueblito y es una fiesta nacional y todos los referentes son locales. Entonces, como que tal vez se diluya un poco justo la... O sea, ahí no lo digo como algo malo. No, no, no. Más bien es como, o sea, la reflexión es como, a veces la gente dice, ¡Ay, es que nos pinta como el Piede González! Y es como, pero pues es que así es, ¿no? En varias partes de México se ve el pueblo, se ve así. Y la gente usa sombreros y los mexicanos se ven como los mexicanos que pintan en la película, ¿no? O sea, como que... Sí, o sea, incluso, no sé, como toda, por ejemplo, esta película, el mundo de los vivos, es como todo este México rural. Ajá. Es un pueblito, un lugar muy pequeño. Pero como para darle este matiz del mundo urbano, como que el mundo de los muertos es el mundo urbano, ¿no? Es como ese México... Es el hotel de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y Guanajuato. Y Guanajuato. Y Guanajuato y la oficina de Correos. Y Guanajuato y la oficina de Correos. Bueno, mira, son como estas dos caras, ¿no? Ajá. Del mismo México. Sí, aunque ahí está, por ejemplo, está interesante lo que habían planteado de que el mundo de los muertos iba a ser como que... Sí, veron eso, ¿no? De que cada nueva generación de muertos que van llegando van construyendo como el lugar que dejaron. Ajá. Por eso desde abajo comienzan siendo como pirámides. Las pirámides. Y va subiendo hasta que ya... hasta la tope ya es como la onda ya... Hasta que hay un DJ. Hasta que hay un DJ. Hasta que hay un DJ. Infanto tiene acá su... Todo su palacio, Infanto, está bien chingón. Ajá. Pero bueno, entonces hay que... ¿Por dónde empezamos? ¿De qué hablamos en general? Primero como de la cuestión de lo que implicó, pues, cómo introducir y querer hacer esta película, ¿no? Y que ya habían dicho desde hace un tiempo que querían hacer una película referente al Día de Muertos. Ajá, y que fuera como... Trataron de comprar el Día de Muertos como tal. Sí, sí, de hecho. Porque no deja de ser muy malvado el ratón. Ajá. Y es un proyecto que lleva ya muchos años de estarse desarrollando. Entonces, como primero fue como ese impacto, ¿no? Sobre una película en torno a Día de Muertos. Sí. Que también, bueno, o sea, en la historia de Disney como que esto pasa seguido. Ajá. Y no es que sea una copia íntegra de esta película del Libro de la Vida. O sea, porque no es lo mismo. Pero varias cositas sí se parecen mucho. El Mundo de los Muertos y esta onda de cómo se ve y... Es bastante parecido. Sí. Y ya había estado esta película del Libro de la Vida. Y como que Pixar, desde entonces, cuando salió esta película, salió la idea de... Ah, vamos a hacer una película del Día de Muertos. Del Día de Muertos. Ya. Sí. La verdad, ¿a dónde la llevamos? Y que ya habían estado durante un buen rato investigando y queriendo hacer justamente la película, desarrollar la trama, etcétera. Y pues bueno, ya la película como tal es el resultado final. Y aquí la cuestión es que la película pues se estrenó justamente aquí en México, en primer lugar. Sí. Ya la tenemos aquí a finales de octubre, cuando en el mundo se va a estrenar a finales de noviembre. Ajá. A los gringos se los van a poner de Día de Acción de Gracias, ¿no? Ajá. Porque sobre todo apelando como esa parte, ¿no? Como de la onda familiar y... El Thanksgiving mexicano va a ser... Ajá. Como todos estamos unidos para... Nos comimos en familia, comemos pavo y... Y recordamos a los muertos y... Ajá. Bueno, aunque el Día de Gracias aún tienen que ver con los muertos, ¿no? No. No tienen que recordar como lo que se tiene y la familia y... Ajá. Y eso. Ajá. Pero entonces pues bajo ese contexto es que se creó esta película de Coco y que en México es como el único lugar en el que ahorita... La hemos visto. ...ha sido estrenada. Ajá. Pues como en general, ¿a ustedes qué les pareció así como en términos generales? A mí me gustó mucho. Contundente. Contundente y soltero. ¿Sí? Sí, a mí también. Es muy chido. Sí, esta... A mí también me gustó mucho. No, es una buena película, realmente. Esto es todo. Esto es la crítica de Willy sobre... Sobre Coco. Sí, sobre todo... Digo, normalmente las películas de franquicia original de Pixar suelen ser garantía de... Si no estar así excelente es de estar mediana buena. O sea, tienen un estándar. Sí. Y aparte aquí como el hype de la fiesta mexicana en México y Pixar y se ve bien bonito, pues la verdad... Eso le da muchos puntos, pero pues también son los puntos de la apropiación visual, cultural, verlo bien reflejado de alguna manera en la película. Ajá. O sea, lo hace padre, ¿no? Sí. ¿Qué hace que el metacritic mexicano, pues de todo el mundo le ponga 100? Sí. Sí. ¿Qué es lo que decíamos ayer, no? Como que tanto... Que a mí me daba curiosidad, se los había comentado, como... O sea, ¿cómo verá esta película alguien de Hungría? Sí. O sea, porque sí nos gustó mucho y todo el mundo ahorita está diciendo que es lo máximo y todo el mundo te recomienda Coco. Aquí en México, pero siento que si dejas de lado como toda la onda de... de México, que puedes ver esta película sin poner atención a la trama, solo fijándote... Ah, mira, el pueblo se ve así. Sí. Ay, al fondo, este es el museo de la ciudad, este es este... ¿Qué hay en cuestión de los detalles? Está fantástico, ¿no? Ah, lo tiran un cenote y atrás del cenote hay como una... Sí. ¿Cuál es esa figura? Yo todavía no... Es como una... Es famoso, ¿no? Está en el Museo de Antropología. No sé si se fijaron, en el cenote hasta el fondo hay como un... como medio tallado en la piedra, hay como una calaca que según yo es como una figura prehispánica. Pero bueno, es como este tipo de detalles que están por toda la película, ¿no? Ajá. Ah, ahí está el santo y María Félix. Entonces, si quitas todo eso, y para alguien que no sea mexicano y que ni le vaya ni le venga todo esto... Y... Sí. Como... Como... Como toma esta película, ¿no? Ajá. Y que precisamente sobre ese... ese punto habíamos dicho, como que si la vemos fríamente y sin apelar justamente a toda nuestra onda mexicana... Nacionalismo y demás, es... es una buena película, pero no tan... Sí, o sea, como simplona, pero también si lo piensas es como para niños, tampoco tiene que ser... Ajá. Acá Blade Runner y... Sí, exacto. ...y el cerebro, entonces... Ajá. Bueno, está bien, pero sí, sí tiene esta onda como muy simple. Y llega a ser un poquito floja en algunos momentos, ¿no? Yo cuando están ahí recurriendo, por ejemplo, en toda la parte del mundo de los muertos y demás... Cuando anda con Héctor paseando, como que de pronto se prolonga un poquito. Sí. O sea, y lo que tiene es que visualmente siempre está increíble. Es, no, es lo que decimos, ¿no? Como la forma es hermosa. No, ¿qué es lo que tiene? Como el ritmo de la película, que es como... Ah, mira, México, música, aquí estás el nudo, aquí está el conflicto y va subiendo, 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 subiendo. Música, 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 alegría, ¡ah! Hasta que llega la canción del concurso, que es como la canción cumple, y de ahí es, ok, ya, historia. Pero en lo que llega a ese punto de subir, 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 es lo que dices, ¿no? De repente es como de, ok, ya película. Ajá. Por favor, pero bueno, ahí se agradece, ¿no? Porque es como el atasque visual y todo. Es que es lo que habíamos dicho, que no es como algo, o sea, que digamos así como, no, está súper mal o algo así, sino... No, 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 solamente es simple, es una historia simple. Ajá. Y quizás como que la parte, bueno, no sé que les haya parecido a ustedes, pero quizás cómo se desenvuelve la trama y, digamos, el nudo de la historia, yo creo que es un tanto predecible, no sé cómo lo sintieron ustedes. Sí, sí, bastante, ¿no? Sí, ¿no? Claro, no, es para niños, ¿no? Ajá. Sí, tampoco esperas que sea una cosa súper compleja. Que, por ejemplo, aquí regresando al, bueno, siendo mexicano y viendo cómo es la lógica de la tradición y todo, o sea, desde que, y de que ya sabes que es el mundo de los muertos y de los vivos, como que dices, oh, wey, ok, ¿no? Como va a atravesar, ¿no? Ajá. Entre una dimensión y otra. Pero igual, o sea, siendo como ajeno al truco cultural, es como, yo creo que sí está padre el giro, ¿no? Está padre. De cómo se transporta al mundo de los muertos. Porque de alguna manera la película también te iba explicando las reglas de la tradición, las reglas del, o sea, las reglas de este juego tradicional y es como de, oh, está bonito, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, muchas películas son como pantalla negra con letras en México, el día de muertos, el libro, es como de, no, 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 no. O sea, aquí empieza y está la dinámica del pueblito y vas viendo cómo la propia interacción de los personajes te deja ver cuáles son las reglas de la tradición, ¿no? Y que en consecuencia van a ser las reglas de la película. Y va a irlas sumando, ¿no? Sí, exacto. Ve a irlas sumando cositas, pero tú dices, mira, así funciona la lógica de los vivos, la lógica de los muertos, la lógica de cómo se recuerda a la gente y de la familia, ¿no? Sí. Pero también repiten la palabra familia mil veces. Mil veces. Familia, 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 ahí como la familia, recuerda a la familia, de mi familia, yo no quiero a mi familia, ama a mi familia. Y es como, ok, también creo que eso puede ser como algo raro igual para las culturas anglosajonas que no son como tan familiares. Aunque hay otras culturas que tienen muy la onda familia, o sea, como que también de maneras distintas, pero que apelando a su parte como del valor de la familia, les puede llegar. A mí me va a ser interesante ver eso justo porque hay muchas culturas que es… En otras partes de, ¿cómo la refiero? Del mundo que sí son muy así como de, oh, la familia. En Japón nos vamos a bajonear con todos, como mira, la gente convive, tiene familia. La gente convive y se ríe. Y se ríe. Y come tamalitos y se la pasa bien. Y nos andan metiendo en bosques a suicidarse. Pero, por ejemplo, en Europa del Este, son muy… Es muy similar. Es muy similar, como la onda de la familia y todo. De hecho, o sea, ya hasta la onda de los mariachis llegó a pegar en algún momento. Entonces, este… Sí, creo que es como algo… ¿Seguimos al aire? Sí. Díganos si seguimos al aire en Facebook. Sí, sí, seguimos al aire. Es como algo muy universal, ¿no? Pero con una tradición que es como muy única de México. Sí. Estamos tratando de pensar en otras fiestas que sean igual de… Es espectaculares. De cool en el mundo, es difícil. En el imaginario global, creo que… Es complicado, ¿verdad? No hay pocas fiestas tan… O sea, yo pondría la siguiente, Navidad o Año Nuevo, que son como celebraciones con imaginario colectivo global. Ajá, pero hay como dices, ¿no? Como justo eso, como son celebraciones globales. Se hacen en todo el mundo, pero esta sí justamente tiene la cuestión de ser meramente como algo muy mexicano, ¿no? Sí, y que cada vez como que adquiere más caché, ¿no? Sí, y que cada vez adquiere más caché, pues incluso eso de que el… Pues por parte de la UNESCO es como declarado, ¿no? Como patrimonio intangible de la humanidad. Por eso no lo pudo comprar Disney también. Ajá. Sí, porque yo soy como, no, Disney, esto no se puede registrar como marquesa, así. Patrimonio intangible de la humanidad. Intangible. Sí. Sí. No puedes comprar lo que es intangible. Ajá. ¡Oblame! ¿Seguimos al aire? No, no tengo problema. Sí, estamos teniendo un montón de problemas en Facebook, no sé por qué. Yo insisto en que creo que es como algo general de la red. Dice, es Disney que no quiere que hablen mal de su película. No, se hablan mal de tu primera película. Pero bueno, en Mixler sí está todo jalando como la mermelada, o sea, todo fluye. Bueno, pues hay que… Seguimos en Mixler. Hay que continuar. Sí. Sí, entonces, estamos hablando de esta parte, ¿no? De la… justamente de la… ¿Seguimos al aire? Díganos en Mixler. De la cuestión de Día de Muertos. Sí, en el Mixler todo viene. Sí, entonces vamos bien. Que sí, por ahí nos dicen. Aquí Andrés ya hubiera sugerido ir por partes en la película. Estoy de acuerdo. Entonces, vamos por partes. Ok. Pues, um… Ay, maldito streaming. Sí, no sé. Nos traza un poquito. Mixler sí, Faith ya no. Sí, bueno, sigamos. Ya, todos al Mixler. Ajá. Bueno. Pues, a ver, pues empezamos con, ¿qué? Este panorama, este contexto de lo que te da la película de, ah, mire, Día de Muertos. Bueno, empiezas con el… que está padre, ¿no? Como la historia de la familia contada a través de papel picado. Papel picado, ¿no? Está bastante cool, ¿no? Creo que es la historia de la bisabuela, ¿no? Ajá. Que es como justo esta onda, ¿no? Mamá Imelda. Ajá. Que mamá Imelda estaba… bueno, eran un matrimonio ahí. Y, ah, que justamente el esposo era como músico y ahí un día simplemente se va como a buscar éxito y a buscar su carrera. Y, pues, no vuelve. No vuelve nunca más. Entonces, pues… Ella se pone a hacer zapatos. Imelda considera así como que, bueno, lo dejó a su familia para buscar el éxito y se desapareció. Entonces, jura como de que en esa familia ya nadie le va a prestar atención a la música y la van a odiar para siempre. Es como muy severo, ¿no? La verdad a mí no me convenció su onda. O sea, te dejó tu güey, pero… La música es linda, ¿no? La música es linda, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, es como el plot. Ajá, sí, exactamente. Es el plot y justamente ella empieza como a dedicarse a la cuestión de los zapatos. Ajá. Y, pues, se vuelve como muy éxito, o sea, en eso. Y ya se vuelve como toda una cuestión ya de familia. De familia. Generacional, ¿no? Ya todos se vuelven productores de zapatos. Hasta que llegan a la cuarta generación. Sí, porque digamos, el niño es que la cuarta generación. Es la cuarta. Sí, porque la mamá, luego está Coco, luego está la abuela… No, es la quinta generación, ¿no? ¿Sería la quinta? Bueno, él sería la quinta, sí. Sí, porque es Imelda, luego es Coco, luego es la abuela, luego es los papás del niño. ¿Miguel? Miguel. ¿Miguel? Es Miguel. Ajá, sería la quinta generación. Miguel sería la quinta, entonces. Entonces, ya es como el gran legado y también es como esta historia, ¿no? De harás lo que ha hecho tu familia, generación con generación. Ajá. Que eso es, pues, una onda muy mexicana, ¿no? Es muy familiar, ¿no? Globalmente es como la onda de las familias, de que hay que seguir con una línea de lo que son las familias. Ajá. Sí, sí, como de lo que han hecho siempre, ¿no? Está muy fregado, ¿no? Porque los cuñados de las hijas eran como, no, pues ahora aquí no hay música. Sí, zapatos. Aquí hay zapatos. Tienes que hacerte conmigo, pero le quitas el estereo al carro y… Está cañón, ¿eh? Es como… Sí. Ni van a la plaza del pueblo a escuchar música ni nada. No, nada, hay músicos así afuera y los corren, así. Oren a chanclazos. Sí, unos chanclazos, así. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es eso. Y justamente aquí de lo que trata el conflicto de la película es que Miguel, precisamente, pues, ocurre como que esta contradicción o paradoja de su familia de que, pues, su destino es ser zapatero, pero… Él quiere ser músico. Él de verdad ama así la música, ¿no? La adora. Adora la música. Y lo que decíamos, aparte de rifado, ¿no? Porque aprende a tocar la guitarra así solito, de ver las películas de la cruz. Guau, guau, así, no, no, no. Y después así le entra el sentimiento y ya se ha visto tú solo. Y así le subo, órale, este niño está. O sea, es muy talentoso. Y pues admira a… A Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz. Que no es Pedro Infante. Que no es Pedro Infante. Ajá. Y que además es el símbolo del pueblo, ¿no? Que es como este… Persona que no nada más es el cantante más famoso de todo México, sino que además salió de este pueblito. Ajá. Dice que no fue… Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces también es como de, ah, mira, ¿no? Y si él pudo, pues si él vino de este pueblito donde no ha salido nunca nada, pues yo también saldré, ¿no? Voy a seguir sus pasos y todo. Pero, pues tiene este conflicto de que en su familia, pues no puede haber la música y él no sabe, ¿no? Dice, no, pues no puedo desafiar a mi familia. Hasta que un día, pues platicando con un zapatero en la plaza… Sí. En la plaza pública, pues él… Le está boleando los zapatos justamente a un mariachi. Ajá. Y como que el mariachi le dice, oye, pues si te gusta la música, pues toca, ¿no? Ajá. O sea, como que ahí le dice, pues sigue tus sueños y ándale, niño. Va a haber un concurso en el pueblo. A mí me gustó ahí cómo enlazan la historia porque él como que pareciera que lo está contando en sí como al público, como toda su historia, y de pronto es así como justamente que se lo está contando en sí al mariachi, ¿no? Y el mariachi así como la reacción es así como, bueno, niño, no más quería que me volvieras mis zapatos, ¿no? No, no que me contaras la historia de tu vida. La historia de tu familia. A mí me gustó como esa transición. Sí, de hecho. Porque pareciera que te lo está contando a ti. Ajá. Y en la narrativa es como, no, se lo está diciendo al mariachi. Sí, ¿no? Como que ahí se está desahogando, ¿no? Ajá. Y de ahí, pues ya, ¿no? Le entra como este gusanillo de, híjole, pues en la noche va a ser el concurso y puede que ahí sea mi oportunidad de brillar. De mostrar mi talento. De mostrar mi talento y regresa a su casa todo animado de, ok, pues vamos a ver. Porque además ese concurso se da en el contexto del Día de Muertos. O sea, el concurso va a ser por el Día de Muertos. Entonces es una celebración así y demás. Y quien, quien gane, ¿cuál es el premio para? No, no hay como un gran premio, ¿verdad? Buen punto, ¿cuál era el premio? ¿El premio del concurso? ¿El primer concurso del pueblo? ¿Cuál era el premio? Alguien te ganó el chat. ¿Qué ganaba la gente que ganaba? Porque en el Mundo de los Muertos está cool el premio. Pero en... Bueno, te llevan a conocer a Ernesto de la Cruz y todo. Pero aquí, ¿cuál es el premio? En el pueblo. ¿En el pueblo cuál era el premio? Pues no sé, debe ser chido. ¿Qué debe ser chido? De Santa Cecilia y ya. En Facebook sí se cortó, sí, sí se cortó en Facebook. Pero entonces entra en esto, ¿no? De, bueno, ya estoy convencido, ya voy a sacar mi guitarra, voy a ir a tocar. Pero lo cacha la abuelita. Y le desmadra la guitarra. Es como, joder, abuelo, ¿no? Sí. Es que, además, justo esto, o sea, que estamos diciendo que se da en el contexto de Día Muertos, entonces la abuela le recuerda mucho esa cuestión. Así que, bueno, mira, aquí está la ofrenda, está la gran tradición familiar, hoy vienen todos nuestros familiares y vamos a rendirles el homenaje y todo. Que es como esa parte que ahí empiezan a introducir de la cuestión de Día de Muertos. El concepto de Día de Muertos, ¿no? Que le cautiva muchísimo, muchísimo, muchísimo como a la gente de todo el mundo, ¿no? Porque de veras sí es algo como muy particular de México como esta celebración. Pero usa ese contexto como de, bueno, sí, pues tú podrás tener tus sueños y demás, pero mira, hay una tradición familiar que se tiene que respetar y a la que tienes que hacer caso. Entonces, él está un poquito en ese conflicto, ¿no? Así como de, bueno, mi abuela me está diciendo esto, pero yo tengo aquí mi guitarra. Ajá, ¿no? Como de, ok, qué lindos los muertos, pero yo tengo ahorita cosas que hacer, ¿no? Ajá. Como que no me importa mucho lo que esté, ¿qué? Bueno, yo no sé, a mí se me hace raro porque a veces los niños como que se lo toman padre aquí, ¿no? Ajá. O sea, es como, ¿cuántos niños lo niegan del Día de Muertos? Pero bueno, a veces es el conflicto. Sí, no, bueno, él no está renegando realmente, ¿no? Es más bien. Es como, tengo otras cosas que hacer y entre que está tratando de ocultarse, pues rompe una foto. Sí. O sea, rompe la foto justamente la de hasta arriba, donde está... Bueno, aquí la cuestión es de que antes estaba como buscando guitarras, ¿no? Ajá. Porque se la rompen y dicen, de todos modos yo voy a ir. Ajá. A la mierda. No importa. Bueno, pero también descubre que la foto tiene como otra parte, ¿no? Ajá. En donde viene la guitarra y ve que es la guitarra de Ernesto de la Cruz. Sí, entonces ahí ya le viene así como el guau, la gran revelación. Yo soy familiar. De Ernesto de la Cruz. Del mismísimo Ernesto de la Cruz. Ah, porque Ernesto de la Cruz también es del pueblo, ¿no? Sí. Porque hay una estatua gigante de él. Ajá. Sí, él como justo eso, ¿no? Como que salió del pueblo y triunfó y tuvo gran éxito internacional. Ajá. Y luego le cayó una campana encima. Que ahí también es como la onda de Pedro Infante, ¿no? O sea, como de un poco de muerte accidentada. Muerte accidental, sí, sí. No iban a poder, se cayó en un avión. Ajá. Le cayó una campana encima. Pero sí va en esa onda, así como de, pues, todo va súper cool y eres la estrella acá de México. De repente, sácate las campanas. Sácate, algo pasa. Ajá. Entonces, este, va por esa onda y pues ya, este Miguel decide precisamente. Ir a la tumba, ¿no? De, ¿cómo se dice? Este, hay una palabra cuando. ¿Qué dice? Sí, pero cuando. Bueno, ir a la tumba de Pedro Infante, pues. Ajá. Para agarrar la guitarra. Sí. Y ya, ahí solamente la agarra y mágicamente se va al mundo de los muertos, ¿no? Sí. Bueno, y ahí la onda le dice como justo eso, ¿no? Que la va a tomar prestada, que le disculpe porque quiere justamente, pues, que él comprenderá. Ajá. Que como también, como él sabe que lleva la música en las venas y como en la misma onda, que él comprenderá justamente y que, pues, que justamente ese es su propósito, ¿no? Ya, ya volvió la transmisión. Creo que estamos ahora en YouTube. Nos pasamos a YouTube. Perdón por los problemas de. Sí, que acabo. Perdón que YouTube no sea basura. Ok. Ajá. Sí, ya estamos. Aquí ya nos pusieron que nos mandamos al país de los muertos. Sí. Sí, ahí como que está funcionando bien. Sí, y sobre todo porque aquí es como que la primera sugerencia de la película que él al estar tratando de como seguir la guitarra, o sea, rompe una foto, es su bisabuela, y ve que hay una parte que está doblada de la foto, ¿no? Y es un momento, aquí se ve la guitarra del abuelo, del bisabuelo desaparecido, y está la guitarra, y la guitarra es prácticamente la misma que tengo aquí. Y la misma que sale en la tele de los, de los videos de este, Rivera. Sí. Y él empieza a decir, ¡un momento! Entonces. De la cruz. De la cruz. De la cruz. Y es como un momento, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez, ya sé quién es mi pariente perdido. Y como un poco una onda, y como haciéndole caso al discurso de su abuela, que diciéndole, no, pues tienes que seguir como tu tradición familiar y ver lo que, las cosas que se hacen, los orígenes y demás. Y él no encontraba una justificación para su gusto para la música, ¿no? Porque le decían, ¡no, los zapatos! Pero ahí cuando ve, dice, ¡guau! Entonces, mi, pues mi, ¿qué sería mi tatarabuelo? Sería como, fue músico, y fue el gran Ernesto de la Cruz. Entonces, que a mí me guste la música es algo que viene de familia. Entonces, ya abuela, no tienes esa excusa para decirme que no. Es natural, ¿no? Entonces, ya. Y siguiendo las reglas de la abuela, hay que seguir los pasos de la familia, y la familia te guiará, es como un momento, ¿no? Ajá. Y entras donde decide buscar a una guitarra, y dice, pues vamos a buscar la del Ernesto de la Cruz. Y ahí ocurre como una de reglas del mundo del Día de Muertos, que después le dicen, ¿no? O sea, este día se le da cosas a los muertos, ¿no? No se les quita. Ajá. Y por eso, al tomar la guitarra, como que rompe la lógica de la tradición, y por eso se transporta al mundo de los… Ajá. O sea, logra transportarse al mundo de los… Y que está padre esta parte en la que entra al panteón y ves también otra vez, como de manera visual, como la tradición, ¿no? Sí. Esa vez que entran las tumbas, y las flores de empazuchis, y las velas, y los panes de muerte, y todas estas cosas. Que a mí en esa onda, justamente, ya después, ¿no? O sea, cuando… De verdad, es que la película sí está llena de todos esos detalles que a mí me gustaría verlos así como ir poco a poquito, así como de ¡guau! Ah, ponerle pausa a la película. Porque de hecho, viéndola así como las partes de la película que han sacado de escenas, o sea, tú te pones a ver detenidamente las imágenes a fondo, y se ven todas tan hermosas, la verdad. Eso es así como intachable de la película. No, en el principio, no, o sea, como todo Pixar, ¿no? Todo Pixar. No hay, no hay, hasta Cars 3, no hay… Ajá, voy a poner reproches. Cada escena está cuidada, ¿no? O sea, no es… Sí, sí está increíble. Sí, una parte donde va corriendo Miguel, así entre el pueblo, y se ve que hay un puesto como de, ya sabes, de materias primas. Ajá. Y hay unas piñatas. Hay unas piñatas. Ajá, son piñatas de Toy Story. Ajá. Pero las ves así un segundo, o sea, es súper rápido. Yo, por ejemplo, quería ponerle pausa a la fiesta de Ernesto de la Cruz. Ah. Porque seguro hay un montón de detallitos ahí. Yo quería poner, en la parte del panteón, y cómo se ve, porque hace una toma aérea, bueno, como un poquito de cómo se ven, cómo son ahí todos sus tradiciones, y cuando están ya los muertos ahí y demás, o sea, yo ahí quiero ponerle pausa justamente, porque sí, se antoja un buen ver los detallitos. Y, pues, el chiste es que pasa al mundo de los muertos, y a los primeros que se encuentra es como a sus familiares, ¿no? Ajá. A toda su familia que ya vio en una foto, y son como los tíos, los bisabuelos, etcétera. Y, pues, ellos son los primeros que se dan cuenta de qué pasa, y ya es esta escena en la que pasa por el puente, ¿no? Que también, el puente es como los puentes de Morelia, ¿no? Sí. Ajá, sí, de hecho. Se ve fantástico, ¿no? Y de Zempasúchil. Como de Zempasúchil. Como de Zempasúchil, pero como desintegrándose, como cayéndose los pétalos en una noche así súper… Sí. Ajá. Y desembocan en las pirámides, ¿no? Sí. Y que hay lo lindo es también que, bueno, en el viaje le acompaña Dante. Dante es su perrito. Su perrito Xolescuincle. Y que es justo esta onda, como también tiene justamente esa cuestión de tradición mexica, o sea, como una onda de… Bueno, él puede ir porque… Porque es un guía. Es un guía. Sí, porque es un guía. Sí, porque es un guía que 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 es un guía. Se revuelca mucho en el suelo justamente para absorber humedad. No, los Xolescuincle son bien bonitos. Son chidos. Y además, o sea, es un perro como complicado de cuidar y todo, ¿no? Sí requiere bastantes cuidados y demás, pero se ven bellísimos. Sí, son bellos. Son muy, muy bonitos. Además, justamente estos particulares de que no tengan pelo y demás. No tengan pelo, son hipoalergénicos. Yo me acuerdo cuando tú decías que igual en una de esas, así como que… Habías dicho que te gustaría tener un… ¿Un Xolo? De… ¿No? De pizarrón. De pizarrón, porque sí le puedes… Es blanco. ¿Cómo? ¿Cómo? De tu pizarrón mágico. Para los recados, así, de los pendientes. Grítale, no te digo algo. Sí, los Xolos son… Y son como patrimonio… Son algo demasiado característico de aquí, ¿no? Sí. Sí, no, están súper cool los Xolos. No sé quién le pondría un perro. Hay mucha gente… ¿Sí? Mucha gente no le gustan los Xolos, ¿cómo es? Sí, son muy bellos. Sí, son muy bellos. Porque también, o sea, es muy fácil que te parezcan feos, ¿no? También. Perro pelón ahí. Negro como con peluca. No le hacen mucha ilusión, pero a mí sí me gustan. Pero y tocarlos, su textura es muy bonita, ¿no? A mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta. Sí. Una lija ahí, rara. Una lija con patas. Sí. Entonces, bueno, ya, cruza justo al mundo de los Xolos. ¿Sabes qué me encantó de él? Que no habla, que es un perro. ¿Qué es eso? Es un perro, es un perro, nada más. No habla, no hace nada, hace cosas padres el perro en la película, pero se limita a ser un perrito. A mí me gusta la onda de que sea un perro callejero. Sí, también. A mí me gustó esa onda. Yo cuando veía los cortos, bueno, antes de los que ya decían más sobre la trama, como que yo pensé que era como un perro de la familia de alguna manera y demás. Pero no es el perro de la calle. No, no, o sea, es un perro de la película. Sí, o sea, hasta lo corre la abuela con una chica, ¿no? Y eso está cool porque, bueno, o sea, de nuevo es como una cuestión, pues, que sí es muy de aquí, o sea, como del pueblo y demás y los perros de la calle. Es perros que... Sí, es eso, es muy difícil encontrar un solo callejero. No, o sea, ya lo hubieran tomado, ya se lo hubieran agarrado y lo hubieran vendido así por miles de pesos. O sea, el solo es un perro para gente rica. Como paréntesis, ¿a ustedes no les tocó un corto antes de empezar la película? ¿Croceso? No, 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 entre los cortometrajes, una de un perro. No. De la película de abandonar a un perrito. Y como que toda la película, todo el corto va con en primera persona. Como que tú estás viendo lo que ve el perro. Ajá. Y ya cuando ves como que se abre la toma, ya es un coli. Y dices, no, no, no. Sí, hay ciertos perros que no son de la calle. O sea, no. Sí, sí, exacto. Sí. Y bueno, y aquí justamente que conocemos eso, es así como... No, un solo jamás estaría... Un solo jamás estaría... Alguien lo hubiera vendido por un chico. Lo hubiera visto, lo hubiera agarrado y ya. Sí, aquí hay racismo y clasismo con los perros. Eso se sabe. Que lo hubiera cruzado miles de veces y a todas las crías las hubiera vendido un buen de dinero. Sí. Pero bueno. Pero ahí está. Sí. Pero bueno, aquí sí hay un show en lo que llega. Sí. Sí. Y bueno, ya están acá en el... Y es cuando empiezas como ves como la dinámica Pixar de cómo lo interpretan en el Día de Muertos, ¿no? Que es esta onda de... Es casi, casi como una... Una frontera, como una aduana, digamos. Ajá. En la que solo por ese día se abre este puente entre los muertos y los vivos, pero es como una onda muy burocracia a Time, como la aduana, que es como si nadie puso tu foto, no puedes pasar. No puedes. Te hacen todo el escaneo. Y también tiene como el escaneo facial, como si fuera el iPhone X. Ajá. Es como, ya vemos tu esqueleto y ya sabemos. Ajá. ¿Sabemos quién puso la foto o no? Ajá. Ajá, ¿no? Y me gusta porque ahí te presentan a un personaje que es como se disposa de Frida Kahlo. Ah, está cool. Pero el escaneo le dice, no, 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 tú no. ¿Qué es la introducción de... Hector. Hector, ¿no? Sí, y ves justamente qué pasa cuando alguien no pone tu foto, que pues no, o sea, si es tela de puente, pero esa es... sí se vuelve de flores. Que es muy triste. A mí es así como... Son de esas cosas Pixar que también así cuando veías Toy Story decías, ay, voy a cuidar más mis juguetes. Ajá. O de más, así, o voy a cuidar más el océano. Ajá, y por los pececitos. Y por los pececitos, ¿eh? Y ahora es así como de, ay. Voy a poner la foto de... Así como de, ay. Voy a cuidar más la de las muertes. La foto de mi abuela no estaba, pues vamos a ponerla. No quiero que sean las calaveritas de la maca. La calaverita de la maca, sí. ¿Qué es lo que decíamos? Está medio feo el mundo de los muertos, ¿no? Si lo piensas. Sí, es lo que... Yo les decía como que... Medio litista, clasista y... Es decir, sigue siendo... Es la misma caca. Bueno, que hay... O sea, ya no hablando como tal de la película, o sea, de la narrativa y nada más, sino como un poco de la concepción en general, como ranteando un poco con eso. A mí es así como de, a mí no me gustaría estar en ese mundo mucho. ¿En el mundo de los muertos? Es que es como una onda de que sigue siendo como una continuidad de la vida, ¿no? Así como de, sigues conociendo los traumas, los mismos problemas, los mismos dilemas. Pero ya no puedes hacer nada porque estás muerto. Pues la diferencia. Esperar a que te olviden y ya desaparecer de la existencia humana. Entonces te quedas así, justamente si tuviste problemas y con tu hijita y todo, ya. Ya, no puedes hacer nada. Y solo estás... Prolongas el sufrimiento en la muerte. Cuando la muerte debería de ser la nada. Pero tal vez la muerte es la prolongación del sufrimiento. No, pero es que también está la lógica de que cuando tú mueres, te reencuentras con los que ya murieron. Entonces también eso es padre. Eso está cool. O sea, como la continuación del acaba la vida y en la muerte encuentras a los que ya cruzaron el mundo de la muerte. Entonces eso es una alegría. O sea, también es como parte de la lógica, ¿no? Ajá. Pero o sea, de que no es muy distinto. O sea, estar muerto es igual que estar vivo, pero con muertos, digamos. O sea, la lógica es la misma. El mundo funciona igual. Tal vez así sea. ¿Por qué tendría que ser diferente? Yo sí, pues se prolonga por siempre. Pues voy a proponer mucho la sociología del mundo de los muertos. No, pero lo que decimos es que también hay, pues es... Hay clases. Hay clases. Hay clases. Es desigual. El mundo de los muertos es desigual. Sí, porque aparte aquí está... Hay gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. Hay gente que vive en un penthouse y se la pasa haciendo fiestas acá. Sí, con... Se paga con la culta. Y hay gente que está en una hamaquita. Y hay gente que se olvida de una hamaca. En una hamaquita ahí, sí. Bueno, aquí como que el poder adquisitivo es tu poder de recuerdos, ¿no? Entre más te recuerden, más poder adquisitivo tienes en el mundo de los muertos, ¿no? Al parecer. Ajá. Sí, va en ese sentido, ¿verdad? Aunque... Porque este Ernesto de la Cruz acumula mucho, ¿no? Sí, o sea, y a él le van a poner ofrendas de aquí hasta el fin de los tiempos. Entonces, él nunca va a desaparecer, digamos, ¿no? Pero es medio ambiguo la película en qué es mejor, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí es mejor como... ¿Morir, morir? No, o como buscar... Porque, digamos, hasta Ernesto de la Cruz su canción esta que dice que el mundo es mi familia, o sea, él va a estar ahí por siempre y tiene su penthouse bien chingón con un teleférico. Y además sigue siendo un mundo capitalista en el que la acumulación de capital ahora es en tantos recuerdos. Ajá. Ajá. Sí, sí. O sea, pero nunca la película nunca... Es muy ambigua en cuál es el camino, ¿no? Sí. Buscar como la fama y la grandeza y ser recordado por siempre, o pues tener tu familia y... Y tus cosas, sí. Y hacer tu vida familiar pequeñita, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas vas a ser olvidado, ¿no? O sea, Héctor tiene algunos años por venir de poder cruzar, pero eventualmente va a desaparecer como el viejo de la maca. Bueno, pero es normal, ¿no? O sea, también es como el paso natural de... Por eso dicen que es como responsabilidad de las familias de siempre recordar, ¿no? A quienes hayan fallecido, aunque no les hayan conocido incluso. Sí. Tal vez. Pero a Ernesto de la Cruz, por siempre y para siempre, va a seguir en el mundo, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pues, bueno, esa es tu responsabilidad en la vida. Es para atender, porque si no, ya sabes cómo te ves. ¿Quieres un penthouse? Esa, Anita, ¿eh? Trata de trascender de alguna manera. Es un meme bien chido, aunque sea. O sea, que pongan su foto, sí. O sea, síguele acá haciendo bully magnets y... Alguien ponerle una ofrenda. Y ya, ya sabes, mira. Sí, pues hay que asegurarnos acá, hay que seguir haciendo muchos videos más. Al menos una generación más, al menos, diga, ah, mira, los bully... Ah, esos matos ahí. Sí. Sí, es como, bueno, pero... El punto es que se ve bien bonito. Está muy chido, sí. El punto es que llega Miguel con su familia y les plantea como la situación, ¿no? El punto es que acaba de cruzar, no sabe qué pasó, pero que él quiere ser músico. Los muertos, sus antepasados dicen, pero estás, orate, ¿no? Sí. Si quieres regresar al mundo de los vivos, nosotros podemos regresarte, pero habrá una condición y es que no vuelvas a hablar ni tocar música. Que eso está increíble. Bueno, porque van a esta oficina como en la que Andrés Bustamante les explica cómo regresar, ¿no? Y es donde tienes que agarrar un pétalo, unas flores en pazuchis y decir, yo te, no sé, yo te doy mi bendición. Te doy mi bendición. Y, digamos, esta mamá Imelda le dice eso, pero con la condición de que no te olvides de la música para siempre. No más música. Y está, creo que esa es de las escenas que más me gustó de la película, así que auténticamente me hizo reír. Es como que vuelve y así en dos segundos agarra la guitarra otra vez. Sí, está muy bueno. Y que cuando regresa ya como que la familia está saliendo de la oficina, ¿sí? Ya está, se puede poner eso. Como, maldita sea, no pudiste aguantar ni tres segundos. Bueno, aparte le reprocha algo, le dices, es que tú ya viviste tu vida. O sea, tú me puedes poner, le invitas porque tú ya estás muerto. Sí. Yo quiero vivir mi vida, ¿no? No se vale. A ver, los personajes de la familia están lindos, ¿no? O sea, como que todos son muy característicos. A mí los que me encantaron fueron. ¿Con los gemelos? Sí. Felipe y, ¿cómo se llamaba el otro? Y Luis, ¿no? No, y Germán. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Son como los gemelos. Pero todo el team familia está lindo. Sí, el team familia también. También está como la otra tía. Ajá. Tiene como lentecitos que también está. Padre. La tía amargada, la gordita. Ajá. La tía gordita, la tía amargada. El tío Bonachan. Ajá. Entonces, como muy característico. Y como la... Y no pusieron a los... Pues, por ejemplo, podría estar el tío Malacopa, ¿no? Así el... Sí, falta... Ahí faltan muchos familiares. Falta el tío Malacopa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Falta el abuelo. Bueno, no sé si está el abuelo ausente. Sí, era todo en torno a él. El abuelo ausente ahí está. Oye, sí, de hecho, sí, la verdad sí son muy así las historias. Sí, sí. Pero bueno, esto es pensar. ¿Sabes qué? Falta como muertos como... Ándale. Ándale. Las primas. Ándale, sí, 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 sí. Pero aquí igual es como medio creepy, ¿no? Sí, así como el primo de Coco, el de Miguel, lo levantaron. Nunca volvió a aparecer. Hay los setos ahí. Iba saliendo del fútbol y... Lo treparan en una camioneta. Bueno, y si te das cuenta de la película, como que hace mucho, es que los muertos son gente ya adulta. También es eso. Ajá, como que todos los muertos pertenecieron así a otros tiempos. Ajá, o sea, al más... Nunca ves muertos jóvenes, ¿no? No ves muertos niños. O sea, en México... Bueno, en estos tiempos... Sí hay muertos jóvenes, ¿no? Tienen muertos... O sea, jóvenes... Bueno, están, por ejemplo, en el festival y están tocando ahí la música y todo. Ahí se ven como algunos niñitos, ¿no? Que están así como... Bueno, así como al fondo, ¿no? Ajá. Ah, bueno, pero como personajes centrales, ¿no? Sí. O sea, estaría chido que estuviera el primito de Coco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O así, que murió de una bronquitis hacia los dos años. O, no sé, el bebé Calavera, con la mamá Calavera, sí, murió la mamá y el bebé en parte. O sea, a los mejores, siendo bebé forever y la mamá forever. Que eso también a mí es lo que te congela siempre en el momento en el que... En el tiempo que te moriste. Entonces te conviene morir joven, ¿no? Yo también diría eso, Luis. Porque cuando ya... Bueno, ya spoiler. Sí, spoiler. Coco Calavera sí está muy jodida. Está muy jodida. Yo también dije lo mismo como... Ay, no, mal, es que feo, morirte viejo. Sí. Sí, que... Y andas ahí todo. Eso está chido. Sí. Entonces como que mueres a una edad joven, a que tengas toda la energía. Y que la gente te recuerde mucho. Eso te garantiza una gran vida. Una gran vida forever. Sí. Sí, sí, sí. Me está... Está medio pegado porque... Sí, porque aparte, o sea, todos los muertos, a todos los familiares, pues todos morir de esa familia muere muy joven, ¿no? En general. Sí, de hecho. Menos Coco. Sí, Menos Coco, que ella sí es... Ella sí es inmortal. Sí. Sí. Y bueno, como seguiendo con la historia. Se escapa, ¿no? Ajá. Se escapa el niño. Tiene esta onda a volar al futuro, que es como que poco a poco se va haciendo calavera. Calavera se dice, rayos, tengo que apurarme. Antes de que llegue el amanecer. Y pues ya se encuentra con Héctor, ¿no? Sí. Que justo está como en una oficina y está diciendo que conoce a Ernesto de la Cruz. Sí. Y que justamente aquí es también justo eso, como una cuestión similar, se entera de que hay un festival de talentos en el mundo de los muertos y que quien gane este festival va a tener precisamente el honor de ir a la fiesta lounge de la Cruz. Ajá, ¿no? No, ese es como el plan. Y Héctor le dice, ok, yo te ayudo, pero a cambio de que tú pongas mi foto, un altar, cualquiera, para que yo pueda regresar al mundo de los vivos y pueda despedirme de mi hijita, ¿no? Y pueda volverme a encontrar con ella. Y dice, ok, parece un trato justo. Un intercambio, ¿no? Parece un buen intercambio, pues ok, ¿no? Pero resulta que también Héctor, pues es como un... ¿Un músico? Bueno, como que se lo van guardando, ¿no? Pero sí, resulta que sí, es también un músico. Ajá. Se va develando que él también es un músico, pero también tiene como esta onda como que es un charlatán. Bueno, como que es mentirosillo. Como que no sabes exactamente qué intención tiene o qué hay detrás de quién es o por qué no tiene familia o qué. Y llegas a un punto donde llegan a este lugar donde están los muertos que no... no son recordados, ¿no? Los pobres, sí. Sí, la gente. Los olvidados. Los olvidados. Los olvidados, ajá. Nos faltó así el jaibo. Ajá, el jaibo, el jaibo calavera. Habría sido un buen homenaje. Hubiera investigado. Una tablita con ruedas. Ándale, una tablita con ruedas y una calaquita. Pero sí, o sea, los... Sí, los olvidados, literal, ¿no? Sí, literal baja así a ese lugar donde... Pues hay gente que tal vez como que los tiene en su mente así muy vagamente, ¿no? Pero por eso están... Yo creo también en esa condición es como muy estresante, ¿no? O sea, de que estás ahí eventualmente... Sabes que te van a olvidar. En qué momento te van a olvidar y ya vas a desaparecer. Sí, sí, porque ahí igual tuviste algún amigo que... Eh, ese se acuerda de ti y por eso sigues viviendo en el mundo de los... Y que ahí justamente presentan lo que ocurre, ¿no? Porque el hombre de la maquita... Como que te da una descarga eléctrica y te vas... Naranja porque... Naranja porque... Naranja porque... Naranja muy bonito. Ajá. Todo de naranja. Y ya desapareces para siempre. Y eres olvidado. Pero ahí yo me pregunto, ¿esa ya es la muerte verdadera o todavía otra en la que... Pasas a otro mundo, a otro plano. En donde tienes los mismos traumas que tenías cuando estabas muerto, pero ahora estás muerto o muerto. Nadie dijo que esta inmundicia se acaba. Yo así como, no, ya, ¿no? Sabes, continúe forever y... Y ahora tienes los traumas de que en vida te fue mal y que cuando estabas muerto... Luego te olvidaron. No, pero creo que sí, esto es como ya la muerte definitiva, ¿no? Ya no hay otro plano de los olvidados. O sea, ya te disuelves en cosas naranjas y ya. Ah, qué bueno, ¿no? Sí, ya. Sí, ya, como que digamos hay el alma ya, ¿no? Deja de... Se desvanece el alma. Sí, está bien, o sea, porque si tú mueres, pues vas a tu alma y tu alma tiene las penas y alegrías que tuviste en vida. ¿Qué tiene de mal lo de estar? Pues sí, no, porque también, o sea, ¿cuál es la opción? O sea, como estar en el cielo acá bailando por él. No, simplemente no. Sin que te acuerdes que me hiciste y no lo estás bailando. No, qué aburrido, o sea, sin problemas. No, desaparecerla, nada, sí. Ah, bueno, pues... Lo que le pasa a Mati. Nadie ponga una foto de Antonio. Nunca. No existe. Quiere ir directo al olvido. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Lo que le pasa a Maquita está cool. Por eso, entonces... O sea, eventualmente a todos nos van a olvidar. Eventualmente vas a tener lo que quieres. No tienes que encontrar con tus primos, así, tus antepasados del tatarabuele que te platiquen. Bueno, estaría cool. Y tú dices, ah, mire, ya conocí a mis antepasados. Bueno, sí, no, sí, tiene razón, sí estaría cool. Esto es lo padre, es uno de los muertos porque conoces a todos los familiares que no conociste. Sí, sí, sí. Eso está padre. Eso está cool, eso está cool. Tienes un... Sí, eso está muy cool. Y ya estás un rato ahí, después te olvidan y te desapareces. Sí, está bien. Sí, y después tú vas a ser y vas a conocer a nuevos familiares que dices, oh, ellas son otras generaciones adelante de mí, ni ya ni idea. Pero bueno, entonces ahí... Que también aquí hay como algo, o sea, porque se escapa y también hay algo muy cool, que fue de las cosas que más me gustó de la película, que es el alebrije de Mamá Imelda. Está super badass. Porque ella tiene las alebrijes super badass y nadie, nadie, nadie más tiene alebrijes super badass. Le echó ganas, ¿no? No, Frida tiene unas alebrijes increíbles. ¿Cuál es el chango? ¿Los changos? No, el chango... ¿Fosforescentes? ¿El chango? Vendería así a mi familia por un chango fosforescentes. ¿Lo dijo en vivo? No, está padre el changuito florescente que echa llamas. Sí, no, el changuito está fascinante. Aparte es muy Frida, los changuitos. Sí, sí. Ya llegaremos a Frida, pero... Sí. Pero también como esta onda, ¿no? De los alebrijes... Oye, pero sí, ¿de dónde obtuvo Mamá Imelda? Al final es como... Era un gatito, ¿no? Ah... Porque ves que al final va con Dante un gatito. Sí. O sea, solamente pues ya le echó muchas ganas, como que lo pimpeó acá. Sí, está super el mundo de los muertos. Como que también es un guardián espiritual, ¿no? Los animales se vuelven alebrijes. Ajá. O sea, yo he dicho, los Quintley cruzan entre planos, pero porque él puede. Que él puede. Que él pueda, ¿no? Entonces, hay muchos alebrijes. ¿Sabes qué es lo que me gustó mucho de los alebrijes? El que está en la fiesta, que es como que tiene salchiches, el crocospin que lo utilizan para... Ah, sí. Como para traer botanas. Yo he hecho que era una alebrija de la que me traiga botanilla. Pero bueno, ahí están los... Y bueno, justamente tiene su super alebrijes Badas. Que va a buscar a Miguel, ¿no? Ajá, va a buscar a Miguel. Y él intenta escapar. Entonces, eso es eso. Ya es la persecución. Y mientras como para que pase disimulado, este Héctor como que le pinta la cara de calavera. Que también es como algo super... Como... O sea, es como algo que se está volviendo muy mainstream, según yo, a nivel global, ¿no? Sí, y a mí la verdad, como en Nonda, se ve super bonito. Se ve increíble. Pintado. O sea, yo era así como, wow, esa animación está bellísima. Así se ve... Yo lo veo como un pandita. Ajá. Pues es que es un pandita. Todas las calacas son panditas. Pero se ve bien cool. Se ve mega cool. Y dicen, ya ponte la boinita y ya con eso ya repaste, ¿no? Sí. Y lo que decían también es como que le dio a la gente como un disfraz improvisado por muchos años por venir, ¿no? Ajá. Te pintas la cara de calaca y una sudadera roja. Ya, listo. Soy Miguel. Y una guitarra. Ajá, y una guitarra. Ajá, al menos. Un poquitito. Y un cholo ya si le quieres. Echale un poquito más de gas. Echale un cholo incluido. Ajá. Entonces, pues ya. Se pinta y ya con esto logra pasar como un poco más inadvertido. Ajá. Porque precisamente ya lo están buscando en todos lados. Y Miguel es como el tema de conversación entre los muertos. Ajá, el vivo que anda. Sí, es lo trendy, ¿no? En el Twitter de los muertos. Eso es el hashtag número uno. Ajá, sí. Yo no sé ni internet los muertos. No, pues está cool. Pues ahí, ¿para qué quieres internet? Ya te moriste, ya, ¿qué? ¿Comunicaciones? No, no, ya, no. ¿Cómo te lo... ¿Cómo en qué tiempo está ubicada, o sea... No es muy clara en qué tiempo está... Como que son los años cincuenta, sesentas. No, pero está esa onda de que... No, pero ya están las camisas de fútbol y esas cosas. Sí, o sea... No, pero está esa onda de las fases, o sea, de que empezando abajo son... No, no, pero, o sea, el mundo de los vivos, ¿en qué época está? Ah, el mundo de los muertos, no es bien. No, no, el mundo de los vivos, o sea, Miguel. Pues como actual, ¿no? Puede ser actual, ¿no? Por el jersey de la selección y por... Sí, el mundo de los vivos puede ser actual. No dudes que la gente todavía tenga videocacheteras y cosas, ¿no? Sí, bueno, entonces no tiene sentido tampoco discutir. Sí, no, 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 pero... El caso es que ya se preparan para el gran concurso del mundo de los muertos. Bueno, ahí está lo del encuentro de Frida ahí antes, sí, ¿verdad? Sí, el que también es una de las mejores partes de la película. Ah, claro, 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 que le va a... Que está Diego Rivera también. Ajá. Que está pintando otra... Pintando a otra calaca, ¿no? Y luego ya llega con Frida y está como haciendo su performance. Su performance. Su performance de papá. Que es muy Frida, ¿no? Ajá. Es lo más Frida que he visto en la vida. Es como una performancera. Y sale en... ¡Fridas! ¡Fridas! ¡Sí, todas soy yo! ¡Sí, todas soy yo! Y entonces... A mí me gusta cuando le dice, pero no es usted como música. Y dice, como un tararán. Y a ver... Y creo que está... Y algo más como... Tarararán. ¿Qué hay, por ejemplo, la cuestión de directores y demás? Como que estuvo bien chido el tratamiento, porque obviamente es mega conocidísimo esto de que Frida es así amada, así en el extranjero, a niveles así estratosféricos. Y aquí en México hay como una onda como un poquito conflictiva con ella, ¿no? Como que hay gente a la que le gusta mucho, pero también hay gente... Ajá. Y captó la esencia de que, pues sí, siempre todo en Frida es como... Todo es ella, ¿no? Como estoy cargando un bebé con mi cara y atrás hay un árbol con mi cara y el chango tiene mi cara y el perro tiene mi cara y todo. Sí, eso está súper cool. O sea, como... Y como sabiendo eso de que... Porque luego el odio a Frida ya no va quizás tanto en tanto de sus pinturas, sino ya como icono cultural, ¿no? Como su imagen, ¿no? De que está en todos lados, de que está de verdad en todos lados. Y para la onda del Mexican Curious, Frida es así como el número uno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es todo un... Y es icónico. Sí. En el imaginario global. Entonces estuvo chido cómo lo trataron. Sí. Como una cuestión de que, pues, quienes hicieron la película como que se dieron cuenta de todo eso. Así como quizás tenían muy una noción de que aquí todos aman a Frida porque en el extranjero todos la aman. Y fue así como de, ah, no, aquí es como una figura un poquito más conflictiva. Entonces vamos a darle como un tratamiento irónico, ¿no? Y lo hicieron bien. Sí, o sea, y se burlaron, pero tampoco llegar al grado de ridiculizarla ni nada. Sí. Sino como... Está padre. Está muy bien, bien. Está muy irmeído, ¿no? Porque es como que Frida, como en sociedad, como todos, oh, Frida, Frida, oh, ahí viene. Sí. Entonces, eso es padre. Y tiene a los mejores alebrijes del mundo. Sí. No mames unos monos, esos fosforescentes que escupen fuego. ¿Escupen fuego? Tienes los serupte en humo. Y pues ya, se aplica para el concurso, ¿no? Sí, aparte le dice a Frida, tú tienes algo de artista. Ah, claro. Ya. Ya te lo dijo Frida, acá. Ya, en persona, bueno, en muerte. Ajá. Calauca, lo que sea. Y entonces ahora sí ya van al gran concurso, donde están como el... Están padres como los shows que empiezan a pasar, de que está alguien... De hecho, es como si muy performance, como nacional. Que pasa alguien como hacer jazz y sale... Sí, como diferentes ritmos, ¿no? Porque hay como una banda acá, como... Pues la banda acá, como el recodo y acá. Ajá. Un chingo de calacas. Ajá. Sí, acá con su tuba y su acordeón y sus trombones y todo. A mí me gustó porque hasta los trajecitos... Sí, los trajecitos son de banda. Sí, que son de banda grupera. ¿Cómo se llaman? Los chachalacas. Las chachal... Algo así, ¿no? ¿Los chachalacas? Sí, ¿no? Las chachalacas. Ajá. ¿Qué otra cosa pasa, no? Porque, digamos, lo que Coco toca es como guapango, ¿no? Ajá. Como una especie de guapango. Sí, porque no está bailando. Ajá. Como zapateado y todo. Un sombastec, una cosa así. Sale uno que tiene perritos. Ah, sí. Ah, claro. Uno que tiene como de estos de sonar como... De copas. De copas. Ajá. Hay también uno ahí como electrónicos, ¿o no? Ah, sí, pero aparte no baste. El clásico que no baste. Sí, como los... Como los... Sí, tía. Como conceptuales, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Y pues ya, ¿no? Ya sale Miguel. Y es padre, ¿no? Porque tienes como esta primera lección de... Ah, pues ya vas a salir, qué bien. Y es, bueno, es la primera vez que salgo así ante el público. En vivo. Ajá. Y pues no, la verdad, así, ¿cómo, no? O sea, le da como esta lección de... No, no, aplójate. Mira, saca toda la atención. Que también está padre. Ahí también como que me siento identificado por lo del grito. Ajá. Como ese grito de mariachi de todas las películas. Las de Pedro Infante. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y como que sí juegan con esto de que Héctor lo hace muy bien. Y luego cuando le pide a Coco que sale horrible. Ajá. Te paro, se espanta. Hoy día es algo muy acá de que o te sale o no te sale. Sí, o que mejor ni lo intentes. Y parece muy fácil, pero no... No es fácil. No, 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 para nada. ¿Qué te ha dicho en el chat seguro? Si lo han intentado, ¿quién sabe hacer ese grito? Porque no es nada sencillo. No. O sea, es que sí, hay que estar como muy relajado. Ajá. No, tienes que dejarte ir así para que te salga ese grito. Y es que... Sí, por favor, es un grito largo, largo, largo. Y es como también esta onda de que piensan que por ser mexicano todo el mundo sabe como el grito este del Valle y no, no es cierto. Sí, no está, está. No pasa así. Pero fue un buen detalle este también. Sí. Como de esas cosas que dices, ah, claro, sí. Me siento identificado. No es tan cool. Un grito de un recto. Y bueno, ya canta, ¿no? Miguel. Ajá. Pero por ahí en el chat nos están diciendo que es solo borracho y sí, es cierto, también, también, también es cierto. Es igual. El alcohol le ayuda mucho a... Sí, de hecho, abrir acá la garganta y le salga bien ese grito. Los ánimos. Sí. Sí. Y los ánimos, ¿no? Y el poco loco me gustó mucho. Es muy bueno, está muy cool cómo hacen ahí el dúo. Porque además como es un poco accidentado, ¿no? Ajá. Porque está Miguel y de pronto, pues, digo, está, sí, está Miguel. Sí, está Miguel y llega Héctor y el Cholo, ¿no? Ajá. Dante. Entonces es así como una cuestión de, chif, pues ya estoy aquí en el escenario, ya todos me vieron, entonces, pues, vamos a improvisar y sí, estamos justamente con él, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y sí, es un gran momento. Es un gran momento. A mí creo que fue la tendencia a uno que me gustó. Sí. Sí, de hecho es como la canción, que es el Hakuna Matata de esta película. De esta película. Sí, la canción está bien bonita. Porque va a haber más canciones y están padres, pero esto es como que el punto así de alegría, así de, uh, alegría desbocada. Y entonces, pues ya. Y como que también en esta onda de hicimos nuestra tarea Pixar, pues sí, sale que, o sea, como que toda la música la delegaron a músicos mexicanos. Sí. Y pues sí tienen un montón de ritmos, ¿no? Sí. En esta onda de que también en México no hay como una música exclusiva mexicana, sino que hay un montón de tipos de música. Muchísima. Ajá. Esas también son muy cool. Sí. Como la onda musical. Ah, no, la onda musical está, sí, está muy bien. Porque además es como, justo esa onda, ¿no? Como, bueno, dicen que cuando viajaron acá se dieron cuenta que había como dos cosas muy fuertes aquí en México. La onda, bueno, tres. La comida. Familia, comida y música. Ese, es lo único. Lo único. Y dijeron, pues la película como que tiene que tener ese giro, ¿no? Tiene un arco ahí y descabezando, usted va a tener banda de fondo. O sea, usted no va a estar en silencio. Y echándose unos tacos, ¿no? Echándose unos tacos, ¿no? Echándose unos tacos. Pisteando ahí. Ajá. Un tequila. Eso sí, pisteando, una pistear sí faltó como que más. Una caguama, ¿no? No esperaba ver una mega familiar. Bueno, pero es igual la onda de niños, pues... Bueno, sí. No más tienen el brindicito, ¿no? Con el muerto que... Bueno, sí sacan el tequila, ¿no? Y voltean el vasito y todo. Y en la fiesta la noche hay mucho alcohol, pero sí les faltó una... Una mega. Una buena caguama. La abuela con la caguama. Esa abuela seguro se va por sus megas en las tardes. Ahí tiene botellas para que no le cobren ni importa. O ya dejó las de todas las de la semana en la tienda y ya sabe que... Ya sabe que... Ya influye. Sí, no. Hay cosas que faltan. Hay cosas que faltan. Ajá, pero... Pues ya, entonces, está como todo el clímax de la canción, pero se da cuenta de que su familia... Lo está viendo, ¿no? Ya está como ahí y dice, no, me van a ver, me van a ver, me van a ver. Y está para el escenario. Porque además es todo un éxito. Todo el mundo, pues, así como... Todo el susto. Un poco loco. La ovación así tremenda. Pues ya tiene que huir. Porque ya está por ahí su familia. Ah, sí, cierto. Le gritan otra, otra, que era también como algo súper mexicano. Sí, ¿no? Y que a todos, ¿no? O sea, ahí sí les impacta bien cabrón a... Músicos cuando vienen acá internacionales. Como la onda del otra, otra, otra. Sí, no, síguele, síguele. Síguele, esto todavía no se acaba. Y pues ya. Y ya, ¿no? De ahí va directo con Ernesto. Sí, pues se escapa. Y, ah, pues tiene este momento bonito en el que Mamá Imelda lo está persiguiendo. Y se van ahí por el callejón. Ah, está mucho de esa parte. Sí, también son como callejoneadas así de... Pues Guanajuato, ¿no? Básicamente. Es lo Guanajuato. Sí. Es como el bajío. Y ahí Mamá Imelda, ¿no? Empieza a cantar. Bueno, le recrimina que odia la música y canta llorona. Llorona. Ah, ¿no? Y le dice, no, mira... Y le preguntáis como el shock. Así que, guau, ¿a ti también te gustaba la música? Sí, no, a ti también cantas, ¿no? Y le dice, ¿no? Como lo mágico que es la música. Ajá. Pero como la vida te lleva a otras cosas. Ajá. O sea, yo a mí me encantaba la música, la música era mi vida, pero llegó donde llegaron mis hijos, ya quería echar raíces, ya la música era algo que me gustaba, pero ya no era lo más importante. Y además, pues, lo de la traición del... Y después él se fue y pues ya, ¿no? O sea, la música simplemente se quedó atrás, ¿no? Ajá. Y le dice, no, pues tú no me vas a entender. Bye. Bye. Y se va. Y se va. Y... Pero es como que también empieza a entender, como que esa parte de la familia se empieza a trabajar más, ¿no? Como así de, wow. O sea, mis vínculos no solo va así de, wow, idolatrar a Ernesto de la Cruz, sino ya viéndolo aquí con Mamá Imelda, pues tenemos... Ah, también se va viendo, ¿no? Esto es en común. Ajá. Entonces veo que va más allá de mi ídolo, ¿no? Sí, claro. Y al revés también de Mamá Imelda es como, ah, ok, bueno, empiezo a entender que igual lo tuyo es la música, ¿no? Ajá. El caso es que ya encuentran la manera de... De subir al penthouse. De ir al penthouse. Y que ahí sí es como la onda de las estrellas, ¿no? Así como, ese es el momento en el que pausas. El momento en el que pausas. Bueno, para empezar te enseñan el santo, ¿no? Ajá. Está bien padre. Está el santo ahí entrando. Que va como... Es María Félix. Sí. No, es María Félix. Va con María Félix. Sí, es como María Félix. Y que precisamente, pues, este, Miguel se logra infiltrar con todos los músicos que andaron, que era esta banda de los chachalacas, creo, que son un chingo. Lo meten en el trombón, ¿no? Ajá. Y ya es como, vean, pues, ayúdenme a entrar, ¿no? Ya logra entrar a la fiesta. Ajá. ¿Cómo intenta? Que llega Miguel con el guarura y le dice, ah, es que es mi tatarabolo, ¿no? Y les hace como la sonrisa. Ajá. Y lo van a volar, da, el demorio contigo. Y es cuando, así de, ah, los productores estuvieron desde los pueblitos hasta las fiestas... Hasta las fiestas lounge del centro, ¿no? Lounge del centro del Zócalo, ¿no? Ajá, ¿no? Y aparte como que... Está súper fiesta de... Ajá. De bellas artes. Los teléfericos, y esto es como onda muy películas del cine de oro, ¿no? Ajá. Como que todo es como de metal, como de aluminio. Sí. Pero ya la fiesta en sí, sí es como... Ah, sí, sí, ya. Nosotros una vez fuimos a una en el centro. Sí. Sí, pues, una vez nos invitaron a una cosa como... ¿Estabas en el New Age? No, de hecho era una onda de... Era el Museo de... Centro Histórico. Claro. Y nos invitaron de la onda de turismo. Ajá. Que precisamente para ver si Wully podía hacer algo ahí con toda la onda de cultura y turismo. Y era onda super lunch. Ajá, y era exactamente eso. Era esa fiesta. Sí, también era así. Y sí, nos sentimos muy raros porque todo el mundo estaba así súper etiquetado y todo, y con el vinito y todo. Sí, solo faltaba que estuvieran proyectando. Sí, o sea, cuatro vatos ahí. Pero estuvo como muy en esa onda. Y yo también dije, wow, eso... Trangmentos de videos de Wully. Es como que el Conaculta sigue haciendo las fiestas del otro, de los muertos, ¿no? Si alguien sabe hacer fan de fiestas, es el Conaculta. ¿En serio? Dicen que no, pero sí. Y por ahí estás diciendo que sí es cierto, el Instituto Mexicano del Sonido está de DJ, ¿no? Ajá, es el DJ. Es uno de los del IMS. Ahí se aplica como en el video de Lovecraft, ¿no? Pero él no está muerto. Ajá, como Stephen King. Un momento, pero ese pato no está muerto. Sí, de hecho. Y pues ya está ahí la fiesta lounge y está buscando ahí a Ernesto de la Cruz. Ernesto, y mientras ves como... Está Cantinflas también. Está Pedro Infante, el verdadero, y Jorge Negrete. Es como guiño, guiño, no me demanden. No, no soy Pedro Infante. No soy Pedro Infante. Es básicamente lo mismo, Pedro. No soy Pedro Infante. Ahí sigue decir Pedro Infante. Sí. Sí. Tienen una coreografía en una alberca de forma de guitarra. Ajá. Y con unas calaveras. Ah, ¿qué te digo? A mí me gustaría volver a ver todo eso. Sí, ponerle paso, ¿no? Son también de esas que dices. ¿Sabes qué? Está súper gifiable la película. Sí. Sí. Tienen puestos las calaveras arrojándose a la alberca y después como que se deshacen y hacen como un cráneo en movimiento en la alberca. Ajá. O sea, ese trámite es como un gif. Ajá. Perfecto. Sí. Y sí que también por ahí estaba Agustín Lara, pero ahí sí sí no lo vi. Yo tampoco. Sí, sí, como... Sí, seguro que está teniendo un piano, ¿no? Una cosa así o ligando a alguna mujer. ¿Qué está Agustín Lara? Lo único que hacía. O sea, yo tengo que lo meternos. Ah, ¿de quiénes habrá? Sí, sí habrá... Hay, va a haber muchísimo. Sí, creo que sí hay varios. Pues por ahí dicen que también Zapata está. Aunque Zapata no debería estar ahí, ¿no? Pues no. ¿Es una tierra-sierras? No. ¿No estaría con la clase...? No, 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 no. No, él estaría justo acá protestando, ¿no? Sí, acá. Ahí ya está muerto. No, pero bueno, pues se plantea que todo sigue... Todo sigue igual. Habrá también así como... No, ojalá no. ...activistas sociales. No, porque se le estaría como el PRI del muerto. Los muertos, no las fiestas ahí, PRIistas horrendas. Tal vez en el mundo de los muertos sea igual. Comprando recuerdos. Ajá. Ajá. Así como traficando recuerdos. Traficando recuerdos. Traficanos a mentes, así. Sí. Fotos para hacerte pasar por otra persona que realmente... Que al final puedes pasar por la dura. Está muy feo el segundo de los muertos. No, 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 no. No, 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 no. Toda la fiesta. Porque pues yo dice, híjole, ¿cómo ya Miguel se queda, hijo, pues cómo llego ahí, no hay muchísima gente? Y dice, no, pues ni modo, me voy a subir y a cantar una canción y voy a ganar su atención. Ajá, de alguna forma lo voy a encontrar ahí, ¿no? No, igual, ¿no? Ahí empieza a abrir ese paso entre la gente mientras va cantando su canción. Está teniendo muy bonita esa escena. Sí, porque además está cool que justo eso de que antes lo ve, pero o sea, de verdad, de que como está tan rodeado de gente y todo el mundo quiere hablar con él. Sí, es inalcanzable. Sí, es inalcanzable. Justo eso, es la táctica, ¿no? Sí, no, es algo que detenga toda la acción. Que también está padre Infanto, bueno, Ernesto Calaca, ¿no? Es como igual, pero todo blanco. Sí. Está súper badas. Sí, sí, se ve súper cool. Y pues se cae a la alberca y se dan cuenta de que él es el niño vivo. Es como de, ah, pero le dice, no, pero vine para verte exclusivamente a ti. Porque soy, tú eres mi... Ay, tú, tatarataratataran, tataranito. Y es como... Me gusta la música como tú. Es como de, ay, es una ocasión pública y el niño vivo está aquí diciendo que me conoce. Sí, sí, es la palabra. Sí, es como eso, ¿no? Tienes toda una reputación Que cuidar Pública acá Que cuidar Sí, de ahí Yo soy muy sospechoso Dije, un momento Desde el principio, ¿no? Como desde que se plantea Como Desde que está en el mundo De los vivos Y es como Oh, no, Ernesto de la Cruz Es mi familiar Es como Sabes que no es su familiar Si la historia es como Era mi familiar Luego llegué Y resulta que sí era mi familiar Y pues ya Sin giro Es como, ah, ok Y pues ya Ahí está todo Pasando la super cool Con Ernesto de la Cruz, ¿no? Ajá Ven películas Ven películas Se canta De hecho Sus colecciones Tienen como Muchos sketchitos, ¿no? De que están cantando Están cantando Están viendo muchas celebridades Y fotitos Ajá Están viendo las películas Enseña de todo acá Sí Como que es una noche así Súper activa, ¿no? Ajá Súper loca Así como la que Los boom tienen con Lovecraft Pero con Ernesto de la Cruz Básicamente Sí Y pues ya Pues ya se acaba la fiesta Ajá Está a punto de mandarlo al Uno de los vivos Ajá Y llega Héctor Ajá A reclamarle que Que se fue sin su foto, ¿no? Ajá Sí, ¿no? Que hace él Que él tenía un trato Que se fue En la foto Oye, pero ahí durante Todo ese tiempo Héctor no había podido Reprocharle esto A Ernesto de la Cruz Es lo que yo O sea, como que Llevas muchísimos años Ahí sin darte cuenta De qué pedo, ¿no? Sí O sea, y tú Acumulas más enojo, ¿no? También Así que de mierda O sea, este Me la aplicó en vida Y en muerte Sigue O sea, por más que no supieras Ajá, sí La injusticia se prolonga en la muerte Sí, sí, sí Yo también por eso me sentí como un poco Me sentiste mal Atormentado No, sí, pues sí, qué feo, ¿no? O sea, porque las injusticias de la vida Se perpetúan en el mundo de los muertos Y él es el mega querido acá En el mundo de los muertos Y nadie se acuerda Y tú la tiene, te recuerdo Y tú estás a punto de desaparecer Sí, sí, sí Aparte es como una cosa también Que pasa más o menos seguido, ¿no? El mundo de los compositores Ajá Como que siempre queda súper opacado Por el mundo de los cantautores De los cantautores O de los cantantes Sí Cantantes así en seco Porque por ejemplo Lo voy a romper corazones En este momento Por ejemplo Artistas como Luis Miguel, por ejemplo Muchísimas canciones ni las escribió él O sea, sí Y se piensa que son de él Es como no, él no más las canta, ¿no? Por eso Juanga es tan grande Y Juanga, sí Aunque Juanga también tiene como Hay historias de que ha robado Bueno, bueno Bueno Bueno, es tu amor por Juanga Pero también tiene Juanga es compositor Seguramente hay un Héctor Juanga Hay un Héctor que le guarda rencor al Juanga Ahorita en el mundo de los muertos Ahorita está en conflicto Juanga Calaca estaría padre, ¿no? Ahorita lo estoy viendo Juanga con su Juanga en el mundo de los muertos Estaría chido Sí Y también, insisto Tendría fiesta súper cool acá Y todo Sí Pero hay un Héctor Ahí hay un Héctor Antonio, tu amor por Juanga Juanga es muy grande Juanga es muy grande Juanga escribía sus canciones Y Pedro Infante Cada uno aparte hace una fiesta ¿A cuál va más gente? Ay, es Yo creo que por la onda acumulada de los muertos Creo que a Pedro Infante, ¿no? Pero es que como que ya sería generacional, ¿no? Tal vez Porque no coexistieron ellos dos Entonces Híjole Había muchos penthouse ahí Están muy locos Seguro Juanga tiene su penthouse Y también tendría problemas con Hacienda de la muerte Porque nene Pues si se perpetúan los problemas Pero ya me están echando pleito porque estoy dudando de Juanga Había ciertas historias de que a veces tomaba cosas que no eran suyas Como todos los malditos artistas ¿Lo viste en la serie de Juanga? Ok, yo lo llamo Yo lo llamo Es maculado y flota Lo explica perfectamente Perdón por meterme conmigo Es de Univisión, creo O no, no sé No, pero es de otra No, no importa Solo la distribuye TV Sí, no importa No importa Es el de desviarse con estas películas Pero hay un Héctor Allá hay un Héctor Pero por favor Voten en el chat Aquí en mi esta irían A la de Pedro Infante O a la de Juan Cabrera Es el mismo día o a la misma hora No le puedes ir a una Ay, está difícil Y están en puntos o puertos de la ciudad ¿Ustedes a cuál irían? Es que como que la de Juanga De ser más bail... O sea, va a estar más chido, ¿no? Sí Como que el bailongo En el Noa Noa Sí Y tiene esa amplia variedad Borracho Pues que mejor Sí, porque ya no Ya no No estoy seguro Porque en la de Pedro Infante Sí puede terminar en balacera Eso No ¿Cómo no? ¿Sí? No Porque son como más Más como Mariachi cantemos Y si no, compadre, pues Otra copa La balacera sería como En la de... La de Pedro Armendariz ¿Cómo se llama? ¿La que se cayó en la lloneta? Jenny Rivera ¿De Jenny Rivera? O en la otra El otro güey que mataron los narcos Todos los narcos A los que han matado narcos Ahí sí está ya Pelagrosos Esos fiestos ¿Cómo se llama? A ver, díganos en el chat El cantante que mataron A este El de... Ay, es que matan Matándose a cada rato Oye, pues sí, está muy dividido Pedrito Tim Juan Gabriel A la de Pedro Juan Gapari No, pues sí Hay muchas parties A las cuales ir, ¿no? Sí Si estás en el mismo día Está muy jodido Sí ¿Cómo se llama? Ay, siempre Banda Banda, banda, banda Cuitillos Ay, ay, ay Mataron Valentín El de Capaz de la Sierra, ¿no? Valentín No, Valentín El de Capaz El de Capaz En fin Hubiera sido interesante Como un guiño guiño Al mundo narco Sí Como que haya Hubiera alguien ¿Un atroje? Ajá Pero no Se lo saltaron No, no Como que eso sí estaba Como que estaba de mal gusto Era hacer un chiste de eso Aunque sí O sea, de mal gusto Pero pues también Es como Es una realidad Habría un chingo De gente joven Acá, levantada Ajá Sí En fin Bueno, ya sabes que Ya se reprochan Y entonces Venía Un flashback Te revelamos El pilo de la película Ajá Y ya ocurre que Ya Héctor Se supone que eran amigos No, pero ahí también De una manera Como un tanto estúpida No, no, no Todo el giro A mí me No me Ernesto de la Cruz Lo envenena Diciéndole el diálogo De la película Bueno, de la que Después va a ser una película Ah, bueno, sí Ah, pero es como un poco eso, ¿no? Así como de Que usó como referente Ese momento de su vida Para la película Entonces dejó ahí la pista Es como ¿Para qué? Sí, es como para ¿Qué? 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 Está muy raro tratar de Porque además todo coincide O sea, Miguel está ahí Y Miguel es el fan número uno De Ernesto de la Cruz O sea, le dijiste Yo no eso lo vi en una película Pero si las películas de Ernesto de la Cruz Las están proyectando acá En la fiesta con la culta Entonces también como que Estaba el canal de las estrellas Del Del El Azcárraga de Calaveras Sí, el tigre El tigre El tigre También estaría increíble El tigre, sí Pero o sea ¿Este Héctor no vio las películas? ¿Nunca vio esa película antes? Pues igual y no ¿Seguros? No No, pues no Sí, más amigos dijeron Yo voy a ver las películas De ese idiota Pero igual a decir Que pasara por una tiendita No, aparte estaba muerto Entonces Bueno, si se ¿Cómo llevas una película En el mundo de los muertos? Está cabrón, no sé Sí, de hecho Sí, de hecho Sí, porque El tigre de Calavero Porque es material literal De otro mundo, entonces Sí, ¿no? ¿Cómo le haces? No sé, pues el con la culta La vuelves a filmar Pero por su calavera No, porque eran ellos vivos Se muera todo el elenco Y la vuelves a filmar Ha de haber como Traficantes entre el mundo De los vivos y de los muertos Que te lleven Se lleven películas O tal vez cuando viajas A las ofrendas Pues tal vez te pusieron Ahí tus películas Ah, en las ofrendas Te pusieron tus pelis Y entonces te las puedes llevar Eso sí tiene sentido Sí, tal vez eso Andan, mam Ok, sí Y pues como a Pedro Infante Sí, seguro Ernesto de la Cruz Cosas a las ofrendas También porque Tal vez No me regresan con fruta ¿Qué tal si el abuelo Así Las pelis que le gustaban Comics y así Ajá Ok, pero Pero ya Entonces se revela De ah, ok Entonces este Este, este, este Este es un asesino Es el malo Es el malo Es el malo Ernesto de la Cruz Y traicionó a su amigo Miguel Digo No, Héctor 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 Y traicionó a Héctor Pero como están en Superhouse super chido Pues ya más Dicen Seguridad Seguridad, ya Entonces es como Sí, esto sigue siendo desigual Yo soy rico Y tú eres pobre Vivo mi momento La mierda ¿Entiendes? Y tú niño al cenote Sí Para México Porque Que está muy aquel Está muy random Que Pedro Infante Tenga su cenote Del castigo ¿No? Tenga su cenote de qué? Del castigo Porque además Ese es uno Está en Nayarit, ¿no? Bueno, no sé Si sea un cenote específico Sí, es como Más bien Los llevaron a los cenotes Y dijeron No, pero sí creo que Creo que está basado Ah, está basado en ese Del de Nayarit Que les digo que al fondo Hay como una figura Acá prehispánicosa Que no recuerdo cuál es Ajá Sí, sí está Claro que sea Está raro el cenote Del castigo Sí, porque Digo, solo faltaba Como mira, ¿sabes qué? Pues que se haga de día Tú eres un niñito No importa lo que digas Y a mí también O sea, como Y en la onda de Como los productores Y directores Como en qué momento Se la estaban pasando Seguro mega chido Acá en el cenote Yo los veo acá Y en qué momento Hicieron las asociaciones Así de ¡Ey! ¡Cenote! ¡Cenote! ¡Vamos a ganar a hacer nuestra película! No, pues sí No, porque en las historias Los cenotes Pues se arrojaban ¿No? Así Doncellas con joyas Para sacrificarnos A los dioses Entonces Casas con un cenote Arrojas gente Sí, sí, sí Ah, sí está chido Sí, sí, sí Tienes un cenote en tu casa Oye, para qué más vamos a hacer Y pues ya Y aquí es donde Se reencuentra con Héctor Héctor Y ya se da cuenta De que en realidad Héctor es su Y es como el gran Giro Sí ¿Por qué se da cuenta? Por Porque hace referencia a Coco Precisamente Y dice Ah, pues Y tú Me fui a tocar música Y abandoné a mi hijita Coco Ajá Y el Coco ¿Se toca a Coco? ¿Cómo? ¿Y el Coco? Sí, pero como tú Y somos familia Y ahí le enseña Ajá Y es como de la foto Así como de Oh Ese músico Que estaba ahí Con la guitarra Entonces eres tú Eres tú Y todo el tiempo Tú has sido mi familia Y yo fui a buscar Ahí a Ernesto de la Cruz Aparte dice Yo ya me había sentido mal De ser pariente De uno Un asesino Un asesino Sí Y ahí el momento Este como del recuerdo Con Coco Está muy bonito ¿No? Sí, está muy bonito Está muy bien hecho Está chida Aparte como que En tal Es como que aquí es donde Todo el mundo ha mamado Con que Con que lloras Y si no lloras Porque es una especie humana ¿Es ese? Yo creo que sí Sí, yo creo que es el final Es el final ¿El final? Sí, sí, sí o el final ¿Cuándo va Miguel Y le canta la canción a la abuela? Ah, sí, también Esos dos Porque aparte es como Son esos dos No, pero este también funciona No, los dos Porque es como el papá Con su hijita Y como Me voy a ir A que me envenen Pedro Infante Yo te quiero No se te olvide No se te olvide Que te quiero Y tengo una canción muy bien Y aparte como que ya Y tienes que recordarla Porque vas a tener más de 90 años de edad Pero Esto nos va a enlazar Así que pon de chida Después de esa canción Se hizo un hit ¿No? Vía Pedro Infante Falso Ajá ¿Por qué vas a cantar? Y dice Ah, recuérdame Y le dicen No, no, es a todos Y hasta salen como que Todo el mundo tiene versiones de Pero si es esa o es otra Es otra Es otra No, porque se supone Y es como también la cuestión De que dice que esa canción No se la compuso al mundo Sino a su hija Ajá Y solo la conoce ella Ah, no, pero sí No, pero cuando le cae la campana O sea, cuando lo presentan Y está en esta escalera Está recuérdame Está cantando, cantando, recuérdame Sí, porque eso es un súper éxito O sea, si es Sí, es como Es la onda de la O sea, que es una canción Súper exitosa Pero este güey la compuso a su hija A su hija Y el parso le dice Esta canción es para el mundo Como la canta este güey Lo que no recuerdo Es si en el concurso Están cantando esa Según yo están cantando otra Sí Sí, cuando pasan así Como muchas escrituras Ah, que hasta el güey De los vasitos La está tocando Según yo es otra Pero igual sí la recuerdo A ver, si alguien se acuerda Ahí del público Pero sí, el caso es que ya No queda ahí Y que aparte las canciones Eran Se las mandaba a su hija No, estaban como canciones Y poemas Que él le escribía a su hija Y O sea, recapitulando En la parte de Ernesto de la Cruz Como de lo que Súper gandallísima, ¿no? Ah, sí, es un hijo de puta Ernesto de la Cruz Es así como bien culero, ¿no? Porque es como una onda así de O sea, llegar al grado De envenenar a tu amigo Y No había necesidad Es como Sí Lo hubiera súper emborrachado Y le quitaba el diario Y ya Y ya Digo, si quieres ser gandalli Ya no necesitas matar a la gente Y necesariamente malvado Es innecesariamente malvado Sí, lo que al principio fue como Bueno, ¿por qué? Claro, pues se va a llevar el diario Y en el diario son todas las canciones Y sin canciones Pues Ernesto de la Cruz No es nadie, ¿no? Porque él no tiene talento Como compositor Como compositor Y aparte, pues Héctor Solo se quiere regresar A ver a su hija Es como Déjalo ya Vuelve Vete unos meses Descansa No, lo voy a envenenar Ok No, es ahora o nunca Es mi momento Es como Sí, le trae teclos a la ciudad Y mira, ya tenemos dinero Nos está yendo bien Nos está poniendo Otras tácticas, ¿no? Que por ahí dicen Y si es cierto Desde que aparece Ernesto Y tiene chihuahuas Dejas de confiar en él Sí Sí, hay algo ahí Ajá, sí No sé, los chihuahuas Lo hacen que desconfíes De los chihuahuas Hay toda la gente El público Que ahorita tiene chihuahuas Hay que con un avatar De chihuahueyo Ay Vaya, vaya, vaya Y pues ya Ahí ya Se hace ese vínculo Y Sí, no parece que Tiene un chihuahuas Sí, nadie Nadie que sea como buena persona No, pues ahora ya No, no, no Obvio no Y pues ahí Llega mamá Imelda, ¿no? En su gran alembrige Al cenote Ajá, sí Ah, lo rescata Lo llega el perro Y es como de Bueno, ya tuvieron su Ya se enlazaron Y ya saben que son familia Ah, bueno, por ahí también Este, antes Corría patadas a Dante, ¿no? Ajá No me acuerdo por qué Pero le dice Tú lárgate Y pues Dante llega Dante regresa Y regresa ¿Cómo se llama? ¿Gato gigante de mamá Imelda? No sé ¿Como Pepita? Ah, de ahí no me acuerdo A ver si igual La comunidad ¿Recuerda? Florecente Y pues ya llega Y dice, pues ya Los voy a rescatar De este cenote Y vamos a joderle La fiesta a Ernesto de la Cruz Aunque lo sacan Pero se reencuentra Néctor Con mamá Imelda Ajá Y es como Ay, tú Está lindo No, otra vez como Nunca se reencontraron Sí, a esos chicos Nunca se toparon ahí Del mercado En Guanajuato Es una callecita ahí No, no No, nunca sospechaste Que tal vez tu esposa Ya habría muerto En algún momento Y fuiste a buscarla Para explicarle Todas las cosas Sí, porque era eso, ¿no? O sea, como que La boscas de inmediato Y le dices, pues mira Mira, esto es lo que pasó Y va por acá Pedro Infante Me envenenó mis sopas Sí Ajá Bueno, no lo sabía, ¿no? Pero es como Me atraganté con un chorizo Y me morí Ajá Pero le dices, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí Sí, no Es como Bueno, hay casos que Ya, ¿no? Para esta padre Como ya está Oye, ¿de qué habrá muerto Mamá Imelda? Eh, bueno, no Porque es joven, ¿no? O sea, su calaca es joven Sí, su calaca es joven Mamá Imelda No sé Pero bueno Entonces ya Pues ya, ¿no? Ya se van Y dicen, pues vamos a hacer un plan Con ninjas Y vamos a ver Cómo llegamos a Con Ernesta La gran super fiesta Del día de muertos Acá en la cruz Como el teletón Ajá Sí, es como Está acá en el estadio azteca Ajá, está en el estadio azteca Sí, va a pasar la fiesta del amanecer Va a estar bien padre Y todos nos infiltramos Y casualmente lo encontramos Bien fácil Sí, entramos súper fácil Y nos colamos bien, bien fácil Y nos lo encontramos en un pasillo Y le dijimos ¿Qué onda, vato? Frida Kahlo les hace el paro también, ¿no? Ajá, no Frida Kahlo, ajá Así que los deja entrar, ¿no? Como en tu De vestuario A mí me gusta Que ya cuando empieza como el show El show está increíble Porque aparte dice Hay que ponerle fuego La papaya Y todo Está bien cool Y todo es como una araña Así Wow Y pues ya Tiene esta parte en la que canta Otra vez Llorona, ¿no? Ajá Está bien chido A mí esa parte me encantó Ajá Está como huyendo de los barulés Como el baile de Te estoy persiguiendo Pero estamos bailando Ajá Pero estamos aquí Frente a todo el público Entonces simulemos Que seguimos con el show Pero realmente Es una persecución Es una persecución Eso a mí me encantó Me encantó Voy a quitar la foto Ajá Y hasta ahí todo bien Y hasta ahí todo bien Y hasta ahí todo cool Pues si logran como Zafarse de alguna manera Sortear, ¿no? Ajá Y pues ahí es donde dices, ¿no? Que está medio Que por ahí están diciendo Y sí es cierto O sea Son varias cosas que has visto En miles de películas Sí Como esta onda O sea En Monster Swing Es exactamente lo mismo Como el jefe Que durante toda la película Es bueno Resulta que tiene Sus propias motivaciones Para ser malvado Y tiene esta onda Que también es como Súper cliché Sí Y que es como esta parte En la que El malo va a decir Su plan malvado Y va a confesar todo Y casualmente Alguien le prende Una cámara en frente de él Que está transmitiendo A todo el mundo A todo A todo Si funciona el siglo XXI La mitad de las noticias Bueno, sí Es alguien Yo no voy a grabar nada Con mi celular Pero sí O sea, es como lo mismo Y van a arrojar a alguien A un precipicio En el cual obviamente No va a confesar O sea, y sabes En el momento en que va a confesar Va a confesar Y luego va a volver con ellos Y se va a dar cuenta De que ya todo el mundo Sabe la verdad Y lo van a mochear Y ya Bla Sí La resolución está un poco así como De manual Ajá Como de manual Como de Cómo Cómo cae el villano Es así O sea, podrías citar Diez películas en las que pasa esto De Confieso mi plan malvado Frente a las cámaras Cómo me rescata algo Mientras caigo Y ya Ah, también porque Sí, lo rescata Porque Qué obsesión de asesinar Este Pues tenía que Silenciar Es que esto es como A ver, mira, deja que se haga de día Es un niñito Vas a decir tonterías de ti Pero es un niñito ¿Qué va a hacer contra todo? Oye, cae si mueres en el mundo de los muertos Está raro ¿Qué pasa si mueres en el mundo de los muertos? Pues simplemente caes y te vuelves calaca Y ya estás ahí mismo O se crea una paradoja que implota los dos universos O sea, puso que eso es la dimensión entera del universo Tal vez Sí No es bueno que te da igual y te da la muerte definitiva Si mueres en el mundo Estaría muy feo, ¿no? Porque a veces él estaba en esa transición Por ejemplo, otro de los clichés de las películas Es que no importa cuántos guarros gigantes tengas Una familia motivada Siempre vas a no poder O sea, que 20 tipos musculosos gigantes Ah, pero a mí esa parte es como muy inocente Pero a mí me gustó ¿Sí? ¿Los chacos brazos? Sí Yo estoy muy amargado porque los chacos brazos fue como Sé que es así como También mega cliché O sea, como de la onda Y mira, y tus tíos acá Se van a rifar Está bien, está bien Pero está bonita La tía gordita que llega y pude Es un guarrura de dos metros Sí Está así bien boba Pero a mí me gustó esa parte Sí Sí, ok Sí, o sea, sí Igual es de manual A ver, el hato está motivado El poder de la familia Y como eso Cada uno de la familia es peculiar Y van a sacar Va a ser como su coca Va a sacar su poder Ok, bueno Y no importa cuántos guarruras lleguen No importa Son indestructibles Pero bueno Está bien Pero igual Está bien Total que ¿Qué pasa después? Pues ya está amaneciendo Un poco Ya es casi 100% esqueleto Sí Sí, ya Miguel Ya es casi 100% esqueleto Que también es como Fuera de la trama y todo O sea, como visualmente La atención al detalle Hay una parte en la que lo estás viendo Como solamente como Como de atrás Sí Y se empieza a ver Como se empieza a transparentar Sí Empiezas a ver el esqueleto Y es como Maldito Pixar ¿Cómo pueden hacer eso? Sí Porque aparte ya Ajá, Héctor ya está Ya O sea, por aparte Está desapareciendo Están diciendo O sea, porque ya en toda la película Como que Héctor de repente Tiene como estas convulsiones Florescentes Ah Las convulsiones florescentes Convulsiones florescentes Ah, sí, cierto Sí Y ellos ya están planteando Ah, es que la única persona Que me recuerda Me está olvidando Eso es como de un momento Coco está olvidándolo Entonces todo quiere decir que Coco Coco está muriendo Coco está muriendo Ajá Rayos Dios, 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 Dios Y ya es como Tienes que irte, ¿no? Pero ya está Héctor Toma, acá Prácticamente ya desapareciendo también Sí Y Miguel dice No, yo no me quiero ir Porque cómo, cómo, cómo Y todos Vete, vete, vete Por eso es la urgencia Sí, acá está la foto Rífate Vete ya Ah, pero se pierde la foto Sí Ah, se pierde la foto Sí Bueno, antes Antes de que chinga Córrele Y pon en el altar Pero aquí se pierde Sí, aquí se pierde la foto Y es como ¿Qué, qué, 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 no? Bueno, entonces regresa Y ya está en el panteón Despierta en el panteón Corre Guarda de regreso a casa Se encuentra a su familia La tiene que confrontar Es muy padre Es decir Que llega así como Se empieza a quitar a todos Pero llega la abuelita Y es como ¿A dónde? ¿A dónde? Sí Es como Ah Ya se mete Llega con la abuelita Coco Y le dice, ¿no? Ajá Y es la parte en la que Todo el mundo llora también Ajá Y le empieza a decir, ¿no? Y le dice, ¿no? Y le dice, ¿no? Por favor, sí Sí, es como De ok, ok Y ahí es así Bueno La abuelita está Literal muriéndose Muriéndose Sí, no Ni lo pela, ¿no? Ajá Entonces así como Pues el poder de la música Ajá, ¿no? Y ahí es como Ya ahí sí es como Y que ahí sí está Súper vergas también Miguel, ¿no? Porque O sea Se la aprendió Bueno, o sea La toca muy bien, ¿no? La canción Te tienes que rifar en este momento Y si no desaparece tú Y cantarla chido Así chido Claro Tienes que hacer una interpretación buena Perfecta Ajá, ¿no? Y entonces la abuelita Se recupera así un aire Y se pone a cantar Y... Con él Y saca la foto, ¿no? Ajá Que va a encontrar en el cajón de la abuela Es totalmente cierto Y que a mí me gustó mucho eso Porque también se nota Como esa tensión al detalle Y de que hicieron su tarea Porque es como una onda De que sí, o sea Podrás hacer acá la mega aventura Y demás Y el secreto estaba en el cajón de la abuela Estaba ahí en el cajón En el cajón de la abuela Ajá Y que resultó ser Justo el restante de la foto Que no se veía que estaba roto Ajá Pues ella lo conservó, ¿no? A pesar de todo Sí, los cajones de abuelita Son poderosos Ella tenía una foto de su papá Y ahí está la verdad Universal de todo Sí Ajá Juan es de la abuelita Ajá Y pues ya Se dice Ah, ya tenemos una foto de Héctor Pues ya no podremos recordarlo Ya Bueno, ya todos lo recordamos Lo podemos ver Y entonces el siguiente año Y ahí hace corte Y ya año siguiente Y además ahí también es como que Miguel Pues ya sabía toda la onda de la historia Ajá Ya les dice Y pues ya empieza a difundir ¿Y qué le cuenta su familia? Mire, pues en todas las noches Yo estuve en el mundo de los muertos En el mundo de los muertos Resulta que hay unos Que nuestros tíos de abuelos Juegan con chacos Jajaja ¿Qué trance? Mi mamá Imela tiene una alebrija así Tiene una alebrija Un pinche gatote acá Con alas Jajaja 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 Estaba el santo Y el santo Y el santo Frida Calva Hace un performance acá Súper loco Una papaya Una papaya Y un mono ahí Que escupe fuego Y escupe fuego Y canté una canción Y entonces estaban todos persiguiéndome Un concurso Sí, sí Le andré Un peyote Time Pero te creeremos Jajaja Y difundiremos la historia Porque ya luego es así como Ya está en el museo ¿No? Ah, sí Ya para el siguiente Que también, o sea, como Bueno, ok Pero ¿Cómo funciona en el mundo De los vivos eso de Reescribir la historia A partir del viaje En peyote de un niño ¿Dónde está la evidencia sólida? No, y a mí también es como Uno anda también amargada De que no funciona así No, no funciona Cuando se le acaban Revelando las cosas ciertas Como que muchos le pelan Y es así Ah, sí, no nos importa Seguiremos venerando A Ernesto de la Cruz A la disquera de Ernesto de la Cruz Dicen, miren, los derechos De la Cruz Exactamente Y se joden Tu museo No, a la chingada No, no Te lo van a cerrar Y ya Y ya Sí, yo así como Ok, estaría súper lindo Que hasta el año siguiente Ya estuviera en un museo Pero no funciona No, así no funciona El museo para mí No funciona Pero Ahí no hicieron bien tu tarea Sí, pero pregúntale Al Héctor de Juan Gabriel Que existe Que no existe Estoy seguro que hay un Héctor ahí Estoy seguro que hay un Héctor No, no lo hay Si tan fácil es como que Que el No lo hay Bisnieto del Héctor de Juan Gabriel Diga Tuve un viaje De nuevo Y descubrí la verdad De mi familia Pero nada más Los abogados De Juan Gabriel Juan Gabriel Que quitan todo Así Ya, sí Entonces Sí, sí Está raro Que Vale que tienen las cartas No dice que ella guardó Todas las cartas Que le mandaba su papá de niña Y ahí están las canciones Pero también ahí La onda de historia Se pusieron súper chinguetas Así para un uno En un año Ya que hay un museo y todo Son muchos como con el tiempo Es como final Disney Hubiera sido un final Diferente Así como Estamos en proceso De que legitimen Porque va a ser Generaciones O sea A Miguel ya tal vez Ni le hubiera tocado Es un litigio Que va a tardar De 15 a 20 años Pero la discera Son esto de la cruz Son esto de la cruz Están duros O sea La familia de Estamos en un caso A mitad Consigiendo dinero Para los abogados Hubiera sido Bastante No, pero digo O sea De que eso No ocurre tan rápido Sí, no Y no ocurre así En la vida real Es triste Pero no No ocurre así No, en la vida real No le hubiera hecho caso A Miguel Sí Tu viajesota acá Como que ella Volvió a la ofrenda Y no fue olvidado Pero de eso A que tengamos un museo Que legitiman Que nada ¿Y qué hicieron Con la estatua De Ernesto de la Cruz Por ejemplo En el mundo de los vivos ¿La tiraron? No, la dejan Es que hasta lo ponen Ahí como olvidado Ah, sí, cierto Es olvidado Y ya como que No le ponen ofrendas Y ya como Súper radical Wow, también súper indignados ¿No? Porque cuando se sepa La verdad del Héctor De Juan Gabriel Que existe No le va a quitar Que mucha gente Va a seguir escuchando A Juan Gabriel Va a ir a Carivaldi Va a tomar ahí En la estatua de Juan Gabriel Sí, no, garantiza Sí, no, no lo van a olvidar Por ever Y este Pero Y a Ernesto de la Cruz En el mundo de los muertos También O sea También lo Abrieron, ¿verdad? Y ya ves un paria ahí Sí, es un paria, ¿no? O sea, nunca va a ser olvidado Ni nada Pero O ese va a ser El peor destino, ¿no? Va a ser recordado Como una historia Ajá Pero te van a odiar Siempre en ese mundo Ajá Pues no Pero nunca vas a ser olvidado Entonces Pero no te van a poner Nada en tu frente Nadie va a ponerte En la frente de ti Porque eso es mierda Guau No, las cosas se olvidan, ¿no? Actualmente Hasta en el mundo de los muertos O sea Unos 10 años Va a estar de paria Es como el Hitler Así del mundo Lo voy a atrevir Lo voy a atrevir Unos 10 años Va a estar de paria Y ya después Y ya después va a estar en la voz La voz De los muertos La voz versión muerto Sí Nada es permanente La gente es exiliada Por unos cuantos años Hasta que llega otro escándalo más grande Y ya Así es Uno o uno ¿No? En fin Uf Ya, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, ahí está Ya está Miguel Vestido de mariachi Cantando en su casa Feliz Con su familia Y todos son felices Y hay piñatas Ahí está esto De que vuelve Dante ¿No? Y el gatito Que es como Ajá, como que ya Ah, en el mundo de los vivos Era un gatito Pero acá es como Tigre con alas Súper Badas Súper Chinguetas Ajá Y pues ya, ¿no? Son como los guardianes De la familia ¿No? Las mascotas Ajá Y ya Pues sí, la película Bien Está bonita, ¿no? Sí Ah, bueno Y pues ya que están poniendo La ofrenda Ya la ofrenda El siguiente año Y pues ya Coco Ya ponen La abuelita Coco ¿No? Porque ya Ella también ya se pone Y Coco es ahí una Una viejita Muy senil Está muy jodido Deberías poder escoger El momento en el que quieres Sí, de verdad Que quieres estar calavera En el que quieres estar En el mundo calavera Si no te suicidas ahorita Y ya ¡Almídenme! ¡Carajo! Sí, sí está muy jodido Porque todos los demás Están como en un punto Bien, ¿no? Mamá Imelda Están en un buen punto De su vida Todos Todos Y Coco es la única Que te digo ¡Ay! Así como ¡Ay! 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 Además es raro, ¿no? Así estar llevando a tu Y tu hija que ahora es como Sí, sí, es raro Nadie dijo que el mundo de los muertos Sí, sí, sí Digo Depende de cómo funciona Sí Pues le das ahí una mordida De pétalos de cempasuchis Para que te dejas más jóvenes Sí, pues sí Y pues ahí está Ahí está Coco Ahí está Coco Ahí está Coco Es muy bonito Es mexicano Cool Acaba con una canción De Marcantonio Solís Acaba con una canción De Marcantonio Solís Bueno, mira Todas las estrellas mexicanas Están aquí Ah, y vieron así Hasta el final, final, final Estaba bonito el detalle Este de Cómo pusieron fotos de ¿No se quedaba? No No, de hecho yo le gritaba El vato de las palomitas Oye, ¿pasa algo al final? No, no pasa nada Ah, bueno, ya me voy ¿Qué pasa? Está bonito porque Ponen fotos De distintas personas Como de la producción Y dice eso Así como Como algo así como Dedicado El recuerdo De toda la gente Que nos inspiró Y que nunca olvidaremos Y son puros retratos Como de familiares De la gente Que hizo la película Ah, está padre Pero así enorme Y por ahí está todo en mosaico Wow Está bonito Mira, se me hubiera quedado Sí, sí, se me hubiera quedado Sí, de hecho Ah, igual la veo otra vez Es un buen detalle Sí, yo también La quiero ver otra vez Ya por ver los detallitos De la parte es divertida Debo ya no tienes Las sorpresas Las sorpresas Pero sí, pero Sí, es divertido Y pues sí Y aquí más que nada De otras cuestiones De la película Pues de lo que Querías decir ¿No, Luis? Bueno, también ¿Cómo ven toda esta cuestión De que se ha discutido De lo de la apropiación cultural? Pues que es como Porque ya ven que ha sido Como un tema, ¿no? O sea, porque sí A mí no me gusta como Ser el hippie De apropiación cultural Pero la verdad es que sí Un poquito, ¿no? O sea, es que no sé No quiero ser el hippie Pero lo cierto es que Disney sí trató de comprar El Día de Muertos Como tal Sí Lo cual no está cool Sí, sí lo intentaron Y sí existe un poco Esta una O sea, mi onda hippie Un poco es como O sea, estaría muy chido Que nosotros mismos Tuviéramos una Una industria Cinematográfica Que fuera capaz De contar Nuestras propias historias O sea, es triste Que tenga que venir El ratón Sí, factura del Pues O sea Él lo hace muy bien Esa es su tarea Todo se ve como México Y todo es como O sea Pero no deja de ser El ratón Tomando estas cosas O sea, lo triste Es que pues está Esta película, ¿no? O sea, tú tienes Como más investigación Ah, de toda la parte De esta película De Día de Muertos Que precisamente Es una productora jalisciense Ahorita no me viene El nombre Pero que habían estado Haciendo esta película Como por más de 10 años Ahorita O sea, como una cuestión De que habían estado Como queriendo Y que incluso Como una cuestión De que al final Por ejemplo Ahí le ganaron El litigio a Disney Porque al final No como registrar El nombre como tal Pero el concepto Para una película Animada De Día de Muertos Al final En propiedad En el Instituto Mexicano De propiedad industrial Le ganaron a Disney Porque Disney También había intentado Así como Bueno, si no lo puedes Requisar como marca Entonces será como Propiedad de Indicción O sea, el ratón Tiene sus tentáculos Es muy malvado O sea, y eso es como En ese dinero Tienes los obvios Los malvados Ah, y de lo que decíamos Es que este estudio Había estado haciéndolo Desde tiempo atrás Había estado intentando Haciéndolo Pero pues, la verdad Y lo que hemos dicho Con todas las limitantes Con las que te enfrentas Aquí en México Sí Como una cuestión De que no apoyan La idea No confían O te dicen Está bien chingada No mames tu película Está increíble Ten Diez mil pesos Sí O sea, no Nadie Aunque les encanten Tus ideas Y digan Esto va a ser increíble La gente no No hay buen financiamiento Para el cine En México Y pues, los problemas A los que se enfrentaron También esta productora Porque era una cuestión De que ¿Cómo se llama? Les digo que yo estaba viendo Como de las cosas Que habían intentado hacer Estaba bien triste Que hubo un momento En el que no tenían Recursos y literal Pusieron como anuncios Así de pues Ven y por buena voluntad Ayúdanos Y se buscan así como Dibujantes Y artistas Ya no digas O sea, industria cinematográfica De por sí es la cosa Más triste del planeta Aquí en México Y ya decir Animación Ajá O sea, la gente es así como Piensa que Que la animación es como Lo piensas Así como Y aparece así como Frente a ti una calaquita bailando Y pues la animación Requiere muchísimo Mega complicado Dinero Y gente, ¿no? Tiempo y dinero Esforzo y bastante imaginación Y lo deprimente Es que pues sí O sea, siendo realista La animación en México Nunca va a existir Sí Y que al final Aquí fue un caso como O sea, al final Es un episodio de un caso Pero que puede extenderse Como una reflexión en general ¿No? Porque sí fue así De que están intentando Hacer esta película Y sí dicen que una vez que llegó Se enteraron que el ratón Estaba interesado Es como ya Tíralo O sea, así como de mierda O sea, literal Sí dicen que les pasaron encima Así Pues sí Y tenían planeado Estrenar la película El año pasado o este Pero fue así Que ya la van a guardar Para el siguiente Sí, pues es que ya Para que la puedan Y toda la gente La va a tomar como Copia de Como el refrito de coco Mexicano mal hecho ¿No? Sí Que está medio irónico ¿No? Porque acaba El ratón acaba siendo Como un Ernesto de la Cruz ¿No? Así que llega y arrasa El ratón es Extremadamente malvado Es un Ernesto de la Cruz Que llega y Vive tu momento Sí Nadie dijo que era justo La industria cinematográfica Sí O sea, hay varios O sea, como esta, esto Está la gente que dice así Como que Debes apoyar También está esta onda de ¡Ay! Les gusta coco Pero no ven la leyenda De la Nahuala Es muy fea Ajá Porque está bien culera Porque está bien fea Es una mierda Y es una mezcla también De ahí de Porque ahí es como O sea, a los de Anima Estudios que son estos O sea, pues sí les dan Dinero, ¿no? Comparado con otros Y es como O sea, no sé cómo funciona Allá adentro Pero mal invertido Porque pues ya que tienes La capacidad de hacer Una película o lo que sea Sí Pues échale ganitas Con tu guión Sí Y aquí siempre es como Ah, esta va a hablar como Fresa Y este va a hablar como Maquito Y este va a hablar como Sí Como grifo acá Es una mierda Son mierda Son basura Y esos Caca, caca Es mal Ajá Y que es como un poco La contradicción Bueno, como un poco La paradoja Porque es así como De chin También luego Dar la oportunidad A gente de acá Pero Acá Bueno Es como muy al aventón En el cine mexicano, ¿no? Es como siempre Pero si ves Va a ser para apoyar La leyenda de la Nahuales Así como No, mejor Que lo tome todo el ratón O sea, y funciona también Por ronda de No sé cómo Son cuates aquí Y les vamos a dar dinero Y no van a hacer nada Lo van a dejar todo el último Y van a hacer un guión Bien culero Y todo va a estar Bien al aventón Y chafo ¿No? Es deprimente Por donde lo veas Sí Digo, no No por nada Hay quien dice, ¿no? Que para triunfar Hay que salir En la industria cinematográfica Hay que hacerlo Fuera del país Sí o sí Pues sí, Guillermo del Choro Como el ejemplo, ¿no? De no, no Salte y después Lo haces afuera Te sale padre Y después ya te adorarán Como un día Fuera Sí, eso no lo olvides Para hacer esa parte No se te olvide Sí Pues la burocracia Te va a matar O se va a politizar Tu trabajo O se va a empezar Sí, aquí lo Por ejemplo Lo hemos dicho Un buen de veces Con lo de Guillermo del Toro ¿No? De que el espinazo del diablo Iba a ser en la revolución mexicana Pero nadie le dio dinero No, y hasta está esta onda de ¿Por eso es guerra civil española? Sí, y aquí también Tiene esta onda de De O sea, que no puedes O sea, por ejemplo Guillermo del Toro Lo quería situar en la revolución Y luego la gente usa como Esta onda de No te mentes con la historia No juegues con esta imagen De México Bueno, eso nos ha pasado Sí Trato de hacer un video divertido De un puto barco Y No No encuentro Es que trabas así Porque ¿Cómo osas? ¿Cómo osas tocarlo? Patrimonio cultural No, eso no hace el sentido ¿No? Pero eso O sea, si eso pasa Pasa a todos niveles O sea, entonces Se complica mucho Para la actividad creativa ¿Qué es eso? O sea, es entretenimiento Y es como lo que decías Antes del podcast ¿No? Como el contraste con Japón Por ejemplo Sí, de hecho Estábamos tratando justo Sobre esto de la apropiación cultural Y sobre el ¿Cómo se exporta La imagen de una nación O de una cultura? Es como tal cual ¿No? O sea, el departamento De cultura de Japón O sea, gana dinero A lo loco O sea, no es como Por ejemplo aquí Que se ve como Ah, es una carga ¿No? Es como Ah, la cultura Se hace que invertir Pero No, no, no Es un negocio Enteramente Porque para ellos Exportar su cultura Sí Culturizar al mundo Negocio Con su propia imagen Claro Es un negocio Claro, claro O sea, que lo llevan haciendo Desde hace ya 50 años Y lo hacen súper bien O sea, obviamente Es mucho trabajo Y lo han ido refinando No, no Por nada son los maestros De O sea Por ejemplo Un japonés No llega aquí a México Y ve a una chica Con orejitas de gato Y dice Oh, me agarramos mi cultura Ajá Y digo Wow, qué cool Está en todos lados Qué cool, ¿no? O sea, hay restaurantes De comida japonesa Y la gente se quiere vestir Como nosotros Y aman Y les gusta el manga Y quieren aprender A hablar con nuestro idioma Sí O sea Y no necesariamente Todo parte de su propia mano O sea La industria De estadounidense Americana Lo ha tomado O sea, ha tomado La imagen japonesa De japonesa Para explotarla, ¿no? Sí, exacto O sea, la cultura Se volvió un producto Sí O sea, y no No es malo O sea, a fin de cuentas Los japoneses legítimos Los japoneses de Japón Pues ahí sigue Ahí sigue Y se difunde Y al contrario Se muestra Mira, ¿no? Nuestra cultura es tan grande Y tan padre Que se divulga Que aquí es lo que hemos dicho Tenemos mil y un De elementos O sea, está el día de muertos Pero puedes agarrar A los dioses prehispánicos Por ejemplo Sí, sí Exactamente lo que iba O sea, si se nos ocurriera Así como hacer nuestra versión De los dioses prehispánicos Acá como Como guerreros Anime japonés Está bien chida la idea De hacer eso Pero no Tendrías un montón de trabas ¿No? De lina y como O sea O hacer por ejemplo Un anime Que hable de intrigas políticas Super densas De los años 70 Mexicanos ¿No? O sea, porque en Japón También tiene Hablemos de cosas super densas Novela policíaca ¿No? O futurismo mexicano Futurismo japonés ¿No? Es como ¿Por qué no? O sea, no, no, no Porque te metes con el gobierno Y te acaban matando Acá por hacer tu novela Negra Estás jugando Con la imaginación de algo Que existe en un contexto Sí Pero es una cuestión De cómo nos reflejamos Y cómo queremos reflejarnos ¿No? Al mundo es como Muy envidioso De nuestros Como no, no Al mundo le gusta lo mexicano O sea Claro Le inquietan Sí, sí, sí Bueno, no O sea Pero es curioso Cómo ocurre con los recursos naturales Como una cuestión De que vienen las Empresas del mundo Y los acaban explotando Y al final Esto es un recurso cultural De alguna manera Que vienen Y que la dinámica es similar ¿No? Como aquí no lo aprovechamos Y no lo hacemos Y o sale mal O no se compromete Vienen de otros lados Y a lo mejor lo retoman Es como el petróleo Pero cultural Pues es que sí Son bienes Sí Son bien cultural Pero son bien Ajá Es lo deprimento Pero Sí Y qué es lo Y ya hablando De lo que es el bien cultural Pues como otro tema Que queríamos tocar Era justo ese ¿No? Como qué bien es Porque es la onda Del día de muertos Que mundialmente Ha tenido así como Una repercusión tremenda ¿No? O sea como Sí, pues es la actividad turística Número uno En México O sea, no por nada Incluso la fórmula uno O sea, no es casualidad Que sea Que venga en estas fechas Sí Siempre es en la misma fecha Ninguna casualidad Además como en nuestra onda Globalizada Fue como Como que cada Región o cultura Demostró como sus armas ¿No? Así de ¿Ustedes qué tienen? Y como que cada quien sacaba así como Lo cool Y de México fue así como El día de muertos Lo que Sí Ahorita ya super mainstream El día de muertos ¿No? Sí Sí Lo ha vuelto super mainstream Para que también ya Dejen ese discurso de Halloween Día de muertos Es como Al contrario Es lo que decíamos Es así como El día de muertos Va ganando Pero por muchísimo Es lo que habíamos dicho Que fue la revancha O sea muy padre Y recordar a los muertos También tiene esa cosa Super padre Y adornar Y cocinar Y hacer caminos De San Pazuchil Está también bien chido Sí O sea Está padre Es que así se construye la cultura O sea Todas las tradiciones Y las formas Y las visiones Empiezan a Son mezclas De mezclas De mezclas De mezclas Hasta que tienes lo que soy Exacto O sea no son No son monolíticas No son algo que hay Que no No y acá ahora esto Ahora que el día de muertos Se ha situado como en ese panorama mundial Se ha empezado a mirar Va a transformarse en otras cosas Sí de hecho Sí Cuando veas por ejemplo Así un kimono Pero de flores de San Pazuchil Vas a decir Ok ya Esto es como una fusión cultural La viva expresión De una fusión cultural Sí exacto No claro La flor mexicana De los mil pétalos Sí Y está bien O sea Sí se construye Aparte vivimos en un mundo globalizado Ya la idea de las naciones individuales O sea Es un solo como ¿Cuál es tu barrio? Pero vivimos en una Sí acá la onda En una sola comunidad Proteccionista Ajá Ya 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 Supéralo Supéralo Supérenlo Y disfrútenlo Y aprovechense Ajá Sí Bueno Esa es la reflexión Creo que estaban Diciendo cosas aquí en el chat de YouTube Que querían que las pilláramos Porque alguien está como de El Responda Preguntas Así que Hacemos unos minutitos Para que escriban Sus preguntas Y los que podamos responder Los ponemos Igual de en Mixler Sí igual de en Mixler Comentarios que quieran que los veamos Pues aquí pónganlos Y en unos segundos los leemos Así que empezamos a leer el chat En lo que llega En lo que llega el delay En lo que Lo decimos Llega a ustedes Lo escuchan Y escriben Sí Alguien decía Ya este muy arriba en el chat Que decía que Coco Si fuera Como que le puedes poner A pausa donde quieres Y a tener un screensaver Bien padre para tu computadora De Ah sí De la película Sí Sí de la película Ah ok El de Pixar en general O sea tú lo puedes poner Puedes poner donde quieras Y tener esa imagen fija Sí Sí todas están bellísimas Sí todo mundo yo O sea sí Sin problema Está súper bien hecho Está súper bonito Sí Ok Y pues también ya veremos La reacción del mundo Hacia Coco Porque es justo eso Ahorita estamos como Partiendo de una cuestión de Tal vez yo Yo siento que va a ser Medio Indiferente Sí Un poquito Como una más de Pixar Como que para el mundo Va a ser tal vez Como la del dinosaurio Que pasó sin pena Un poquito más Del que el dinosaurio Tal vez Como justo ya Es ligas mayores Bueno tal vez no Tal vez sí sea como De los grandes Pero no creo que Que esté así en el top De la gente con Wally No 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 yo tampoco Como intermedio yo diría Sí o sea No va a estar tan abajo Como Cash y esas cosas Pero no creo que sea así Como la gran película A lo mejor sí A lo mejor sí Eso está súper interesante Porque ahorita estamos hablando De cómo se reciben En el contexto mexicano Pero Igual y recibe críticas mixtas Dependiendo de Va a estar bien interesante Porque además ya se viene Y además en qué contexto La vendieron La promocionaron Porque es con el Thanksgiving Y es como esa onda Así como la familia La familia se reúne Entonces es una película De la familia Pero son mexicanos Y ahorita no están Como para La mitad de Estados Unidos No como esto que decías O sea como Se lo vendrán acá En Hungría Sí o sea porque En China En Japón En Rusia En Alemania ¿Cómo van a ver Estas películas? Sí Sobre todo ¿Cómo será el por ejemplo Ver esta película en inglés? O sea porque pues aquí no existe El doblaje en inglés O sea He visto cachitos Incluso de la canción De Remember Me Lo he escuchado bien Lo he escuchado He visto que está muy bien hecho Sí se escucha bien Mark Anthony Es la voz de Mark Anthony De Ernesto de la Cruz Sí tiene sentido Mark Anthony ¿Cómo serían los alebrijes De los Bully Magnets? Yo me imagino algo muy loco Si se dirían los alebrijes Como un sueño Entonces es algo muy difícil De describir Es el chiste de los alebrijes Que son como manifestaciones De un sueño A mí me gustaría El de los monos De Frida Kahlo Los monos están increíbles Porque ahí se limitaron A son animales Sí Para no poner cosas acá Pero con alas Y colores Ajá A mí me gustaría Un zorrito alebrijes Un zorrito alebrijes También estaría padre Sí Una tortuga así Una colota acá Como en llamas Ajá Entonces expandiera Sí Sí padre Es una tortugada ¿Una tortugada? Una tortugada voladora Tortuga voladora También está padre Tortugada Un zorrito Un chango Un chango Sí ¿Sabes qué estaría también increíble? Un este Ay se me acuerdo ¿Cómo se llaman estos pinches peces? ¿Pes de peces? No Los de Xochimilco No No son peces Un Un ajolote Un ajolote Un ajolote acá Grandote Con sus Sí Un ajolote Estaría padre Sí un ajolote Estaría mega cool O sea que nade Pero como en el aire Así Que siga acá Sí 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 Un ajolote Estaría cool Un ajolote Ándale Estaría chidísimo Una guacamaya Un que tal coatl Sí estaría padre Están preguntando De si lo del corto De Frozen De las quejas A mí no me tocó ya A mí tampoco no me tocó A mí sí me tocó Y sí La verdad sí No mames Sí si quieres morir Sí si quieres morir A mí yo me quedé Ya con el morbo O sea yo Es el mono de nieve Durante 20 minutos Sí Y ¿Qué te parece? El amor solar Es muy Odiable Es muy castellante Es odiable Sí ¿Sabes por qué el perro Rifa mucho Y por qué el perro No? Porque el perro no habla Igual que el reno El reno Cae chido Porque no habla No habla Es un reno Y hace cosas de reno Y dices Ah se va padre Tienes tu papel Corres mucho Eres doliente Eres noble Gran No y aparte Tienes como Estás acostumbrado A que Pixar te pone Tu cortito Que es un cortito O sea dura 5 minutos A lo mucho Y aquí sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y es como Ya Dios mío Ya Yo no lo he visto Pero No juegan con esto De que se calienta Y puede morir Un poquito sí Pero no es gracioso ¿Por qué no mueve eso? No Una parte entra en un sauna Y se derrite Pero vuelve a Así como T1000 Se vuelve a crear Y es como ¡No! Ya te habías derretido Guau Es que ahorita Mira aquí Con colita de pavo real Una mezcla ¿No? Porque yo se vería como Como un gato real Así O que el zorrito Tuviera una cola De pavo real Como un nine tails ¿No? Sí Como un nine tails Y que tuviera como Como una guacamaya Verde alegría Quetzalcóatl Yo estoy entre el mono Y el ajolote Miren aquí Maricruz Una buena pregunta ¿Cuál fue su personaje Favorito de la película? Miguel está muy padre Miguel está muy cool Tiene mucho carisma De hecho es muy buen estelar Pues Miguel Muy buen estelar O sea yo Cuando viendo el trailer Y todo eso Como era así como No decía Igual y funcionaba Pero lo hace muy muy bien Mamá y Melda Mamá y Melda Es mucha Y Héctor también O sea los personajes Como va a ser Funcionan Me agrada bastante Sí Sí funcionan bastante bien Ya no me tocó el corto Desilucero Entonces que ahorita Ya la quitaron Que de plano ya hubo Toda una controversia Y a mejor los cines Pero son horrendos Porque en vez de Ok ya no tienes 20 minutos De Olaf Cantando y bailando Ahora tienes 20 minutos De comerciales Sí de hecho Disfruta La verdad es que Estaba súper culero A mí también me tocó eso De huevos A ver es que Dice 20 minutos De la película Ahora tienes coches Gracias 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 Pero no olviden Que el ratón es malvado Sí Y es un monopolio Del entretenimiento Y que va a absorberlo todo ¿No? Pues va a absorber Fox 4 estrellas Ya pondría 4 estrellitas ¿A Coco? Ajá 4 cerrados Sí 4 Sí también 4 Es muy padre Es muy bonita Las películas con música Estas siempre son divertidas Está bien hechas Está bien Y como película infantil Tampoco así la pones Así de Una revelación No, no Como película infantil Está Funciona súper bien Película familiar O sea Es así la pones O sea ¿Sabes qué? Me imagino Que así como en años venidores La gente va a tener su Blu-ray Y su DVD de Coco Y la va a poner Sin Día de Muertos Sí Acá pirata ¿No? Sí Y en Disney Channel Y así la cosa Pasando Sí Van así en el mercado Compras las calaveritas Y la película de Coco Pirata Y en Día de Muertos Uhhh Te la pones Sí Pues vieron eso De las proyecciones ¿No? Donde estuvieron metiendo Como abuelitas Abuelitos En proyecciones ¿En proyecciones? No O sea Como para Como una onda Incluso había De personas Que no habían ido al cine Y era así como Bueno Pero vamos a ver Coco Sí De hecho Bueno Es que fue parte Del fenómeno De esta película Yo por ejemplo Creo que Desde Star No creo que ni Star Wars Logró esto O sea Yo tres veces Traté de ir al cine Tres veces Y tres veces No pude entrar Sí Ese es otro tema Totalmente distinto De cuando la gente Se acumula Sí De forma Así como Yo lo fui a ver En Día de Muertos Así En el mero día ¿Y no fue una experiencia horrible? Un poco Bueno El público Bueno Esto que decimos Que a veces la gente La gente es muy maleducada En el cine Yo cada vez Es como otra discusión Pero cada vez me convenzo más De que odio ir al cine Como que La gente siempre tiene esta imagen De que No Ir al cine O sea Sí Pero yo 90% de las veces Es horrible La gente habla Las llamadas Como si la gente Siente como que está viendo Netflix en su casa Pero está en una sala de cine Es como de Güey cállate Sí El futuro Es que cada quien Vea películas en su sala Con una pantallota Sí Es así como No La dinámica es distinta Es diferente O están hablando Entre varias personas Que vean Y es como Entonces Por eso pasó No lo había visto Venir Cállate Siempre 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 O de quien ya fue A ver la película O le está contando Los detalles No amigo Acá por ahí Te va a aparecer Ándale Eso es una referencia Cállate Sí En el cine de Reinhard Yo creo que le pondría botones Para poderle dar toques Así a la fila de atrás O a la de adelante Vale El cine de Reinhard Es muy malvado ¿Toques? Sí Sí, sí Pero toda la fila O sea No es a una persona Toda la fila de atrás O toda la fila de adelante O que las notacas Para que los apestaran Así Entonces Si más de una persona Bota Que le den toques Se activa Y electrocuitos A la fila de atrás O a la de adelante ¿Sí? Sí Yo cuando voy a comprar boletos Ya si veo que la sala está llena Ya me predispongo a Va a ser horrible Es que es muy raro Es muy raro Que le toques un cine Y no sé si atraes La mala suerte O lo que sea Pero yo siempre tengo La mala suerte De que El que está al lado de mí Es un estúpido No, no, no No puedo Debatírtelo Sí, sí No, yo tampoco Sí, sí, sí Sí Pero Pero bueno Yo creo que ya ¿No? Ya vamos a las dos Sí Ya están dos horas Coco es muy bella Pero no olviden que Como de que el ratón es malvado El ratón es malvado Va a absorber todo Sí Ahora ¿Qué otras culturas le llamarán la atención? Lo acabo de ver ¿Puedo decir que solo lloré tres veces? Pues sí, sí puedes O sea, sí La película tiene muchos momentos muy lindos Sí Pero no juzguen a la gente que no llora O que llora mucho Sí, si llora o no llora Está bien O sea, déjenla a la gente Sí, porque la mena Es la tearjerker police, ¿no? Sí Es la tearjerker police Si quieres llorar está bien Si no quieres llorar Tampoco es un desalmado Sí, porque hay muchas veces No lloraste, no lloraste ¿Cómo te atreves? Como que la gente El mame de ¿Qué tienes? Por corazón Llorar a mí me choca Es así como de Me encantó Me conmovió Pero no llora Tampoco es necesario O sea, como Respect, ¿no? Porque está con muchas películas Ajá Y también con Up Es como, ¿qué? Está bonito todo No lloro Yo lloré con Up Cada quien llora O sea, o sea, o sea Es lo que estamos diciendo Que tú con Jesse Jesse, la vaquerita Cada vez es como Esto es duro Y con Big Bon Esas son las únicas dos Películas de Pixar A mí Up sí Sí me puso acá Yo con Up no Pero también porque Como que creo que Ya la vi después Ajá Y lo único que escuchaba De esa película Es como que El mame de llorar Yo la vi todos Entonces ya no lloré Con esta también Escuché bastantes Lloras 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 Sí Pero como sea No juzguen a la gente Que lo hagan o no lo hacen No juzguen a la gente ¿Quieren? Sí, no juzguen a la gente Ese es el consejo Y pues ya Creo que nos cortamos Sí Sí Sí, ya, ya Ya nos Ya nos calgamos mucho Esto ya va a ser el amanecer Nos vamos a volver Calabicas 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 Así que tenemos que regresar A nuestra dimensión Fue un gusto Nos vemos Nos vemos Nos vemos Y recuerden que El viernes Tenemos una cita En la librería del Arca Para firma Y venta de libros Estorias de muchos En México Y además Mañana vamos a aparecer En TVUNAM Eso era Yo no quería recordar Sí, verdad Mañana salimos en una entrevista En TVUNAM En el programa de Youtubers Pero va a subir Pero va a subir a la transmisión Esto, ¿verdad? Sí Sí, sí Este está en el muchacho Siempre Ok En el programa de Youtubers A las 8 de la noche En TVUNAM Y también saldrá en el canal De YouTube De TVUNAM De TVUNAM Nosotros lo vamos a compartir en redes Pero pues también veanlo en vivo Y ahí comenten en el canal De TVUNAM Y todo Para que nos sigan invitando Vamos al equipo de Apple Imagenet Muchas Muchas gracias Muchas gracias Cuídense Nos escuchamos pronto de nuevo Cortinillas Síguenos en Facebook Twitter Y YouTube Con el usuario BullyMagnets También suscríbete A nuestro podcast En iTunes Y en la app de Mixler Para tener lo más nuevo De nuestros contenidos Siempre a la mano Deja tus comentarios Suscríbete Compártenos con tus amigos Y recuerda BullyMagnets Donde la historia En verdad es divertida Donde la historia